¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estoy con un buen amigo que ya tenía ganas de volverlo a invitar. Jorge Lozano H. ¿Cómo andas? Mi querido Roberto Martínez, alias Robbie. Yo siempre te he dicho Robbie. Robbie. Sí, no Robbie, es Robbie. Robbie. De Texas. El acento de Austin, ¿no? Exactamente. Yo lo agarré de Austin, seguramente. Encantado de estar aquí otra vez, hermano. Mucho ha pasado en un año. Sí, gracias por darte la vuelta. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Monterrey desde que te regresaste? Mira, en Monterrey tengo ya un año, un año y medio. Sí, un año y medio, este, porque, un año, exactamente un año, porque tengo un año y medio casado. Y nada más me casé y me fui a Austin seis meses. Pero fue un, este, esos seis meses se me hicieron eternos. Los que estuviste ya. Sí, ahí descubrí mucho de mí mismo. ¿Sigues haciendo trabajo para Radio Gringo? Sí, todavía tengo. ¿Remotamente? Remotamente, todavía grabamos mis secciones. La imagen de la tecnología. Increíble. Y fíjate, son, es una sección de dos minutos y medio que mando. Se transmite desde California y llega como a 80 ciudades. Ese, ese sistema, por ejemplo, el sistema que usan en, en Estados Unidos para hacer radio, también me ha impresionado mucho. Es muy diferente como lo hacemos en México. Oye, platícame que, que pego contigo en los últimos meses, güey. Me da muchísimo gusto que has crecido muy cabrón. La otra vez te mandé un voice note porque me metí a un live y vi la cantidad de gente que se estaba conectada. Le dije, no mames, qué chingón, güey. Hombre, güey, así. Se llama Dímelo Live, tú. Exactamente. En la sección que haces, ¿no? El programa ha sido un experimento social. De verdad, ese, sobre todo ese punto de los lives para mí fue un descubrimiento. Porque yo nunca me hubiera imaginado la reacción que la gente iba a tener de platicar sus, sus secretos profundos, sus malas experiencias y hacerlo frente, no nada más a mi comunidad de Instagram, sino su propia comunidad. O sea, he visto que hay un factor ahí emocional, psicológico. Es como una catarsis que le ofreces a la gente y la gente te saca lo más recóndito de sus trapos sucios. Increíble. ¿Qué tipo de historias te platican? Las personas se conectan. Te voy a decir dos que me han impresionado muchísimo. O sea, dos que se conecta a la chava. Una chava son principalmente mujeres. Y me cuenta una, por ejemplo, me dice, Jorge, no sabes, estaba yo de fiesta con mis amigas. Dice, imagínate mi grupo de amigas echando drinks un jueves. Ya me había puesto bien peda. Y dice, pues, yo también recurro a veces, pues, al mensaje de texto con ese chavo. Ya sabes, el mensaje picoso. Dice, pues, saco mi celular y me pongo a buscar. ¿Dónde está? Ahí está el José. Oye, que le empieza a mandar mensajes al José. Subidos de tono. Y el José le empieza a contestar. Sí, ahorita que nos veamos, tú, yo, todo, hasta el suelo, sin consuelo. Oye, dice la mujer que se le acabó la pila. Y le pide a su amiga que le prestara el celular. La amiga le da el celular, cambia el chip y sigue mandándole los mensajes cada vez más picosos al José. Hasta que se da cuenta esta niña. Le pregunta, oye, ¿tú cómo tienes guardado a José? Ah, lo tengo guardado como chucho. No, espérame, pero aquí dice José, güey. Estúpida, le estás mandando los mensajes al portero, al guardia de mi edificio. Pero, ¿cómo? Y fíjate cómo son las cosas. Dice que... Y te contó eso así en un live. Güey, no, hombre, sí, sí, sí. Y te voy a decir cómo da giros esta experiencia de live, güey. O sea, dice que la chava se levantó y recibió un montón de llamadas. Que era el guardia del edificio, don José. Oiga, es que no sé cómo explicarle a mi esposa los mensajes que recibí. La chava penada. Déjeme hablar con ella. No, no le va a creer. Dice, güey, oye, dice la chava, pues el hombre se divorció, güey. Se separó de su esposa. Y dice que esto ocurrió durante la época de la influenza. Dice, Jorge, lo peor de todo es que supimos que el señor... De la influenza hace ocho años. Exactamente. Hace un chingo. Hace un chingo. Sí, era cuando no había WhatsApp. Se cambiaban, los mensajes eran de texto, güey. Entonces, dice que el José, este hombre, se separó de su esposa. Dice, lo peor de todo es que al señor, dice, lo último que supimos es que le dio influenza. ¡Y se murió! ¡Ay, cabrón! Y dices, no puede ser, güey. O sea, ¿cómo me estás contando esto en un live frente a... Creo que eran 7000 personas conectadas en ese momento. Dije, ¿qué es esto? O sea, te vuela la cabeza de lo que la gente trae guardada, de lo que le pasa a la gente. Y más la libertad de contarlo en un live, ¿verdad? Tremendo. Y como esas hay varias historias, güey. ¿Y cuál es tu... O sea, ¿cómo reaccionas? Porque algo que me sorprende mucho de esos lives es tu capacidad de improvisar, güey. ¿Cómo es tu reacción a esas historias, güey? ¿Cómo haces para que...? Porque creo que el reto es hacer que una historia tan personal se vuelva interesante para todos, ¿no? Exactamente. Y te voy a decir que es lo difícil. Tienes que mantener la dramática. O sea, yo quiero sacar de la gente los fuegos. O sea, quiero que la gente me cuente cosas fuertes para mantener la atención de la gente. Pero al mismo tiempo hay ciertas palabras clave en donde tiene que detenerse la comedia y tienes que pasar a seriedad. Por ejemplo, nos toca de repente que la gente empieza a hablar de un hombre tóxico y luego menciona palabras claves como... Y amenazó con suicidarse. Y en ese momento digo... Se acabó el drama. O sea, esto es real life. Esto no es drama. Esto no es comedia. Aquí sí tengo que decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Esto no es de risa. Hay situaciones que ameritan seriedad como la salud mental. Y la salud mental tiene que ser tomada en serio. Entonces, esas situaciones a mí me ponen muy tenso. ¿Y cómo lo abordas? O sea, ¿llega ese punto y automáticamente cortas o qué dices? Automáticamente con... Ellas saben cuando estoy transmitiendo en vivo, saben que mi sonrisa se borra. Y digo, bueno, y hago la mención. Digo, esto no es comedia. Esto es serio. Y esto tiene que tratarse con un profesional. Porque hay mucha gente que en las redes sociales tú sabes que es muy ávida criticar. Y yo siempre me cuido mucho de sentar una línea en donde hay profesionales de la salud. De la salud mental, emocional. Y luego gente como yo, que da consejos basados en comedia, basados en una conciencia moral, en una brújula moral. Pero no somos profesionales de la salud. Esa es experiencia propia, pero no tiene ese aval de estudios, por así decirlo. Debería de venir con una etiqueta de no es para ser tomado como un diagnóstico clínico lo que te estoy diciendo. Pero es tensionante. De verdad, sí he estado en lives y yo siempre digo en los lives que desde que empecé con este proceso no duermo bien. Y es cierto. Y el día de hoy te lo digo con toda honestidad. Esto empezó con la cuarentena. Un proceso que dije, bueno, pues tenemos tiempo libre. Vamos a hacer esta dinámica en donde la gente se conecta y me cuenta sus historias. Pero desde entonces yo empecé con un insomnio que no podía explicar. Al principio no nos relacionaba. Y luego ya me di cuenta que estoy consumiendo demasiada energía en esto. Me desgasto muchísimo y en la noche no puedo dormir. Y no es que sueñe cosas del live. No, no, no. Simplemente no puedo dormir bien. Tuve que comprar un colchón nuevo y todo. Carísimo para ver si puedo dormir. Pero es parte de verdad. Y que, digo, estos lives se hacen en la noche, ¿no? Como a las 8 o 9 de la noche. A las 9 de la noche. De 9 a 11. Son dos horas intensas. También es, pues digo, de cierta forma entra mucha adrenalina cuando estás haciendo un live. Porque a mí, o sea, para mi estilo de personalidad, a mí los lives me aterrorizan, güey. El estar bombardeándome de comentarios de gente, o sea, no podría, güey. Si ahorita estuviéramos hablando y hubiera comentarios y yo estuviera consciente de eso, no puedo. Y a mí los lives, o sea, yo creo que tengo como unos dos años sin hacer un live. Por lo mismo, no es mi formato de preferencia, güey. Supongo que tiene que ver por eso. O sea, de cierta manera un live es un escenario en el que tú te paras a ejecutar tu labor. Y pues obviamente se corta de un minuto para otro y sigues tú con esa adrenalina. Es como cuando te bajas de una conferencia, güey. Totalmente. Y es muy parecida a la experiencia y sobre todo porque tienes muchas variables en juego, como dices. El gran reto de esto es no dejarte llevar por los números. Por ejemplo, somos muy propensos a ver la cantidad de gente conectada. Sí. Entonces tú te preocupas. Dices, tenía 5 mil y ahorita tengo 3 mil. Y ya está bajando a 2 mil. Estoy diciendo algo mal. Exacto. Se está poniendo aburrido. ¿Hacia dónde llevo esto? Entonces ese para mí es el peor error cuando estás transmitiendo en vivo. Tienes que saber que oscila el número y que probablemente no depende de ti. Depende de muchos otros factores. Y que los comentarios, lo que la gente escribe, es un personaje también. De hecho, a veces es un personaje más divertido, los comentarios, que las personas que están interactuando. La gente, la creatividad de la gente ahí explota porque saben que el comentario pasa en un segundo. Entonces se quitan las máscaras y ponen toda la artillería, ¿verdad? Está buenísima la experiencia. Es un experimento social para mí esto. Sí, siento que eso de los comentarios está interesante. Como que el sentido de urgencia de saber que a lo mejor dijiste algo que le resonó ahí. Entonces tienen 2 segundos para reaccionar o si no ya no va a tener relevancia el comentario. Dicen, ¿sabes qué? Lo tiro, chinga su madre. Totalmente. Y pasa muy seguido, sí. Y la gente le da más pie también a los comentarios. Alguien pone un comentario gracioso que expiró en un segundo. Y la gente, ja, 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 se ríen del comentario gracioso. Eso le da a la gente que está en los comentarios también protagonismo. Y entonces se convierte en 3 canales de comunicación. Las 2 personas que están conectadas en el live y la gente de los comentarios. Muy interesante. ¿Qué tanto te hypeas antes de un live? O sea, tienes algún ritual. Por ejemplo, tengo un podcast con Jacobo que se llama Cosas. Y el güey me dice que antes de... El güey tiene su hora para hacer videos y antes de hacer un video se toma cafés. O sea, ¿te hypeas de cierta forma? Sí. Sí, fíjate que yo tomo mucho café para empezar. De hecho, mi receta, hijo, no era ni de promoverla. Es un cóctel, es una bomba. Es una bomba entre azúcar y cafeína. Este, yo intentaba tomar muy poco refresco de cola. Bueno, aquí podemos ir marcas, no pasa nada. Muchísima Coca-Cola, güey. Yo era adicto a la Coca-Cola. Antes desayunaba con Coca-Cola. Yo también, güey. La Coca más rica es la de la mañana. Toda la vida. Con yelitzos. Sí, no, tacos Don Pancho con Coca. Hijo. Eso, eso, toda mi prepa desayuné, güey. Y así, chopeaditos en salsa. Ay, Dios mío. Hasta que me llevó la chingada y me tuvieron que desparasitar, güey. De tantos Don Panchos. Dijiste, tengo que parar. Esto tiene que parar. Bueno, así yo desayunaba con Coca todos los días. Entonces, me lo agarré como mi mente registra. Dice, cuando estás tomando Coca-Cola o estás tomando café, automáticamente mi mente se activa. Ya. Aunque le haya dado, exacto, es un trigger. Aunque le haya dado un sorbo, güey. O sea, a veces que se ve descarado de mi mente, ¿verdad? Sí. Pero me hago ese cóctel. Un café negro como la noche. Una Coca-Cola negra como la noche también. Este, y le metemos el factor del vino al dímelo live. Cada vez que voy a hacer un live, sí procuro tomar vino en cantidades moderadas. Ish. Sí. O sea, entre comillas. Porque verdaderamente hace que la sangre fluya diferente. Totalmente. Si hubiera escogido otro tipo de bebida, el efecto hubiera sido completamente diferente. Pero el vino, el vino verdaderamente genera conversación, genera creatividad. Genera como confianza. Y siento que ya incluso en la demografía, hasta de mujeres, el vino tiene una connotación bien diferente. Simbólica. Tienen este como wine o clock, o sea, ya es como un estado de ánimo. Háblame un poco de, sé que tu audiencia principalmente son mujeres, más que nada porque tu contenido está orientado a mujeres. ¿Cómo dirías que es la característica de esta audiencia? Digo, suena bien raro, parece que estoy hablando como que de un alien, pero o sea, ¿cómo es la característica de las mujeres? ¿Cómo llegar a ellas? Porque mi contenido es al revés, mi contenido lo consumen más hombres. Y tú siendo hombre, ¿cómo a lo mejor verbalizas las cosas para llegar a esa demografía? Mira, esto curiosamente, ya ves que como vas creciendo, vas agarrando influencias de todos lados, a veces de los lugares más inexplorados, más inexplicables. Sí. Entonces, yo era fanático de un rapero que se llama Pharrell Williams. Ok. Entonces, Pharrell tiene una frase que dice que women are the tastemakers. Las mujeres hacen el taste. De alguna manera, yo lo traduje como si a las mujeres les gusta algo tanto, los hombres vendrán por añadidura. Entonces, por eso mismo, yo orienté mucho mi contenido hacia las mujeres desde el principio. Y yo siempre me imagino a una chava llamada Carla. Ok. Carla para mí es... Es tu tipo... Mi arquetipo. Sí, son... Tengo dos. Antes de que pase, o sea, me llama mucho la atención de women are tastemakers. O sea, ¿crees que no pasa lo mismo a la inversa? Definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no. O sea, lo que le gusta a los hombres no por consecuencia va a traer mujeres. Exacto. Te voy a dar un ejemplo muy claro. A mí me encanta Franco Escamilla, por ejemplo. Me gusta mucho analizar la comedia de Franco Escamilla. Se me hace una comedia muy diferente. Pero a veces se la intento enseñar a mi esposa y mi esposa se ríe. Pero no se ríe como yo. Sí. ¿Sí me explico? Porque yo siento que Franco también diseña su contenido. Quizá, no quiero decir sí más para hombres, pero sí targeteando quizá tiene un arquetipo de hombre al que le está hablando, ¿verdad? Y las mujeres quizás sí van mucho a sus shows, pero porque su arrastre es tan grande que arrastra a todo mundo. Pero yo sí siento que para mí el contenido tiene que tener nombre y apellido. Tiene que tener una forma, ¿verdad? Eso se me hace súper interesante porque la otra vez estaba hablando con un amigo que quiere sacar un libro, que tiene un podcast, y su demografía también son muchos hombres. Y yo le dije, güey, la neta, la prueba de oro para saber si tu libro es bueno o no es que se lo des a una chava, que no tiene nada que ver con tu contenido y que diga, ay, qué bonito. Esa frasecita hace que el libro sea lo suficientemente relacionable para cualquier persona. Tienes razón, güey, la neta. Y me ha pasado que muchos hombres me siguen, claro, es un 20%, ¿verdad? De mi gente, pero me siguen porque les encanta ver lo que a las mujeres les encanta. Sí. Entonces es un ejercicio también psicológico para muchos hombres el seguir mi contenido porque dicen, ah, así piensan las mujeres, ok. Entonces cuando yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en mi segundo libro, de hecho la última vez que estuve contigo teníamos nada más, tenía yo nada más un libro. Creo que todavía no lo había sacado, ¿o sí? No lo había sacado todavía. Sí, estabas a punto de sacarlo. Estaba a punto de sacarlo. Ahora que estoy trabajando en mi segundo libro, me imagino, el primer libro fue escrito antes de que yo descubriera las redes sociales y que yo descubriera un personaje que le hablara a las mujeres para aconsejarlas. El segundo libro ya no lo habla Jorge Lozano, ya lo habla el personaje que cree para las redes sociales. Entonces ha sido todo un proceso creativo completamente diferente. O sea, antes tenías como, ¿el libro cómo se llama? Se llama La suerte no es suficiente. Es el mismo nombre de tu conferencia, ¿no? De mi primera conferencia. Sí, o sea, me aventé tu TEDx, que tiene ese mismo nombre, y sí noté que era como la misma esencia, pero orientada a una demografía no específica de mujeres. Totalmente, totalmente. De hecho, me gustó mucho esa conferencia y me gustó mucho una frase que dice, la suerte es cómo catalogamos el resultado de nuestras decisiones. ¿Esa premisa la puedes explicar tantito? Sí, sí, sí. Para mí, fíjate, yo creo que habla mucho de mi vida también. Yo cuando estaba chiquito, siempre cuento en mis conferencias que yo me consideraba el niño más feo de la escuela. Y no sé si te lo conté en un creativo pasado, pero yo crecí con ese estigma que me puse a mí mismo, el niño más feo de la escuela. Entonces yo empecé a ver por qué hay gente a la que le va muy bien y venía de condiciones también adversas. Claro. Dije, ¿qué es esta gente? ¿Cuál es la diferencia de esta gente? Entonces yo me di cuenta que había muchas cosas que yo sentía que no dependían de mí, que sí dependían de mí. Yo siempre dije, ah, bueno, pues yo no tengo la culpa de haber nacido feíto. Yo no tengo la culpa de haber nacido en una casa donde no teníamos tanto dinero. Entonces luego me di cuenta que la suerte es un caldo de decisiones. Que aunque directamente no depende de mí, hay mucha gente que decide cosas a tu alrededor que influyen en tu vida. La decisión que tus padres tomaron en el trabajo que realizan de alguna manera tiene efectos en tu vida. Las decisiones de los políticos que estaban en la época en la que tus papás decidieron concebirte, hasta eso influye en tu vida. Entonces yo creo que a veces conforme vamos avanzando en la vida, la única manera de evaluar la suerte es en retrospectiva. Totalmente. O sea, llegas a un punto en donde volteas para atrás y es el único punto en donde puedes decir tuve o no buena suerte. Porque es el resultado, no nada más de tus decisiones, sino ya ves la factura de las decisiones de toda la gente a tu alrededor y dices, madres güey, esto que se veía muy mal no estuvo tan mal. Sí. He visto casos de gente que dice, güey, me gané la lotería. De hecho lo analizo en el libro. Oye, me gané una lotería, pues bruto, me gané un dinero, pero fue lo peor que te pudo haber pasado, güey, porque no estabas preparado para manejar ese dinero. Sí. No sabías todos los gastos que conllevaba el tener dinero y por ende llegaste a un resultado terrible comparado con lo que tú te esperabas de la vida, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho eso de analizar el resultado de las cosas en retrospectiva. Y también hablas, digo, en la conferencia, supongo que también en el libro, de la relación simbiótica que tienen las personas con las que te rodeas, ¿no? O sea, de cierta forma tú creas tus estructuras y estas estructuras te crean a ti. Exactamente. Entonces, hay una frase que sale en el libro creativo que la dijo Javier Blake, no sé dónde la sacó, que dice que no controlas lo que cagas, pero controlas lo que comes, güey. Entonces, tú metes tus influencias y esas influencias se acaban manifestando en lo que defecas, aunque suene vulgar, pero en este caso en quién te acabas transformando, ¿no? Totalmente. Y fíjate, eso influye también en tu poder de decisión. Yo veo, conforme he crecido un poco más, he visto la importancia de que la vida es como el código binario. Son unos y ceros. Y es muy determinante cómo escoges tus unos y cómo escoges tus ceros, tus cis y tus nos. Entonces, conforme te vas rodeando de gente, te vuelves a tener que te vuelves mejor o mínimo más sensible para escoger los cis y los nos que más te competen. Por ejemplo, hay un programa, hay un poema de un hombre que se llama Robert Frost que se llama The Road Not Taken. Algo así creo que se llama The Road Not Taken. Y el hombre te explica una disyuntiva que dice que está en dos caminos y dice que los dos caminos son exactamente iguales. Y te lleva a preguntarte, bueno, pues tomé uno. Nunca sabré si fue el camino correcto, pero al final mucha gente lo interpreta como no hay un camino correcto. O sea, la gente con la que te rodeas te ayuda a intentar escoger entre sí y no las decisiones, pero no hay un camino correcto. La gente fluye como creo que lo decías tú con Jacobo la vez pasada. Creo que son ustedes que decía el algoritmo. No hay algoritmo. Tú eres el algoritmo. Sí, no. Y digo, no hay camino correcto porque no existe camino que tú no te inventes. Hay un sesgo que se llama, en inglés se llama hindsight bias, que es el, supongo que es la falacia del historiador, se llama en español, que es precisamente, es como si yo te preguntara, oye Jorge Lozano, ¿cómo llegar a estar en donde tú estás en este momento? Tú podrías inventar una narrativa que le estás construyendo en retrospectiva y decir, oye, ¿sabes qué? Pues primero tienes que empezar aquí, después tienes que estudiar esto, después tienes que hacer esto, pero realmente no es cierto. O sea, tú le inventas una narrativa ya habiendo vivido eso, pero en ese momento tú no estabas siguiendo ese camino. Y tu mente es una maquinita de construir estas pequeñas historias. Por eso cuando volteas al cielo y ves una nube que no tiene forma de nada, tu mente automáticamente le da forma de perro, de elefante, porque tu mente no puede lidiar con algo que no tiene forma de nada. Entonces cuando tú cuentas tu historia, que es algo que por ejemplo yo con las conferencias, yo también doy conferencias, critico mucho porque creo que muchos conferencistas, caen en esa falacia del historiador. Oye, si tú quieres estar en mi lugar, pues tienes que seguir mi historia. No es cierto, güey. O sea, hay cosas que tú no controlaste y ahorita tú les estás inventando una narrativa que no es cierto. Exactamente. Yo creo que el ser humano necesita conceptualizar cosas. Totalmente. Tiene una necesidad de hacerlo porque esa es la manera en la que le da una explicación al mundo, ¿verdad? Porque si como bien dices, no hay nada peor para el ser humano que la incertidumbre. Sí. Necesitamos tener una receta porque si no el ser humano piensa que se ve en el infierno, ¿verdad? Y de ahí vienen las mayores recetas de la vida. Yo, por ejemplo, yo soy muy creyente en Dios y por eso creo que Dios nos mandó una receta, ¿verdad? Que es la Biblia. Habrá mucha gente que diga, yo no creo en Dios, ¿verdad? Pero sí siento que esto es una receta. Claro. O sea, definitivamente las recetas nos ayudan. Ahora, que nos funcionen es diferente. Sí. Hablando, digo, ¿a qué te refieres con que la Biblia es una receta? Para mí la Biblia es una receta para vivir una vida digna, para llevar una vida con un compás moral. Yo siento que obviamente las leyes están basadas en principios bíblicos y yo he encontrado en la Biblia muchas soluciones a disyuntivas morales. Las disyuntivas morales para mí es lo más complejo de estudiar, güey. Porque no hay una respuesta correcta en muchas situaciones. Claro. Entonces yo siento que el ser humano necesita racionalizar una respuesta correcta y para mí la espiritualidad en la forma de la Biblia te lo ofrece. Sí. Ahí te lo explican en parábolas, te lo pone digerible y la Biblia es muy curiosa porque tú la puedes leer un día e interpretar una cosa y la puedes leer otro día e interpretar algo diferente. Depende de la situación que estés viviendo, es la manera en la que este texto te habla. Entonces eso me impresiona, me llama mucho la atención cómo puede ser vigente a través de los años en base a cómo está escrita, con su narrativa. ¿Cuál crees que sea? Digo, eso es bien interesante porque incluso siento que lo aplicamos tú y yo en el contenido que hacemos, sin querer compararnos con la Biblia. Es muy ambicioso. Pero, y por ejemplo, esto me acuerdo que lo platicamos el creativo pasado, que tú me decías que tenías como que una serie de temas que ya sabes que sabes, o sea, ya sabes que sabes esos temas. Entonces si ya entras a radio, puedes armarte una sección de cinco minutos de algún tema que ya dominas. Exactamente. Y el cambiar la variable tiempo en el espectador automáticamente cambia en cómo interpreta el mensaje. Yo lo hago. Yo tengo el libro creativo, lo escribí hace dos años y lo publico y saco artículos en mi blog que son casi iguales que los capítulos del libro y la gente los interpreta diferente porque no los está leyendo en el contexto del libro, sino que lo está leyendo de forma aislada. ¿Cuál crees que sea, en tu caso, la Biblia que la has leído? ¿Cuál crees que sea la, o sea, por qué crees que cambie la interpretación del mismo mensaje con el tiempo? ¿Crees que sea la forma en la que está escrita o crees que sean los temas que abarcas? Bueno, muy buena, muy buena pregunta. Mira, yo creo que Dios cuando fue el arquitecto de ese texto, yo creo que pensó perfectamente en qué textos, en qué decir y qué no decir, qué mostrar y qué no mostrar. Yo siento que ha de haber sido muy difícil, obviamente, para un arquitecto pensar en un proyecto que tenga que ser vigente, no solamente en el pasado, sino en una sociedad como la que tenemos el día de hoy. Hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, el concepto de la brújula. La brújula lleva mil ochocientos años de existir, pero sigue apuntando al norte y eso me dice que hay valores en el ser humano que son core. ¿Sí me explico? Y le seguimos dando esa importancia al norte. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú consultaste una brújula? Nunca, probablemente. La aplicación de la brújula en tu celular nunca se ha abierto, pero si alguien te dice, ese es el norte, seguimos respetando el norte. ¿Sí me explico? Entonces yo siento que hay valores morales intrínsecos en el ser humano que se respetan como el norte. Entonces yo creo que la Biblia es precisamente eso. Es un norte que el ser humano, que la idea es que el ser humano siga y mantenga enfrente, mantenga arriba, ¿verdad? Claro, obviamente entra un factor inexplicable, inmedible, llamado la fe. Cada quien lo tiene, cada quien decide, ¿verdad? Entonces no puedes meterte a la cabeza de alguien y decirle, este es el norte, respétalo. Hay gente que pone su norte en otra cosa, pero yo siento que es necesario tener un norte definitivo. Eso que dices de la Biblia como brújula está interesante. O sea, ¿tú crees que hay valores que independientemente de en qué contexto crees que el ser humano, o sea, imagínate que aparecemos en otro planeta, en total, o apareces incluso solo, ¿crees que llegarías a sentir ese mismo norte? Qué buena pregunta, ¿eh? Está, está. ¿Y te voy a decir? Porque yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que ese norte, o sea, sí ha estado vigente desde hace muchos años, pero creo que es un norte, no quiero decir falso, pero es un norte que nosotros nos construimos por conveniencia, por cuestión de supervivencia, por cuestión de X o Y. Te entiendo perfectamente a lo que vas y te voy a decir cómo lo racionalizo yo. Yo lo racionalizo como el arquitecto de todo esto diseñó este texto, la Biblia diseñó este set de creencias para llevarnos a navegar por océanos en los que vamos a navegar. Si me explico, por ejemplo, ahí es donde entra esta disyuntiva de entonces todos los caminos que recorremos estaban prescritos, yo pienso que sí. Todos los caminos que recorremos estaban prescritos y ese manual opera para estos caminos. Si nosotros encontrásemos nuevos caminos, no sería posible navegarlos porque no tenemos eso. Por ende, no serían nuevos caminos. ¿Sí me explico? Es una disyuntiva demasiado tremenda. O sea, tú tienes una percepción determinista de la realidad en el sentido que, porque yo también lo creo así, pero creo que, o sea, creo yo, y siempre digo la misma analogía de que la realidad es como una pantalla retina display que tiene tantos pixeles que tú ni te das cuenta que son pixeles. O sea, nuestra cabeza, o sea, yo creo que el ser humano es una colección de circunstancias binarias, como tú dices, ceros y unos, que determinan todo. O sea, todo, literalmente todo. Tu comportamiento, quién eres, qué te va a pasar, qué vas a decir. Nada más que es tan compleja la realidad y tu cabeza es limitada que no puede captar que todo de cierta forma está determinado. Entonces, vivimos con la ilusión de libre albedrío, pero realmente no la tenemos. Pero es una, digo, podemos caer a la historia de hipo, el predeterminismo. Y es una forma triste de ver la vida. O sea, ¿tú crees que la Biblia cubre entonces todos los caminos deterministas que puede tomar el ser humano? Este tema está bien interesante. Me apasiona muchísimo porque ahí te va. Y espero no meterme en problemas con la fe y con la gente que tiene creencias muy arraigadas. Pero yo definitivamente pienso que la Biblia fue escrita con un propósito más que con una factualidad. La Biblia tiene muchas parábolas, tiene muchas analogías. Estas parábolas y analogías, yo no sé. Yo confío en lo que la Biblia dice de pe a pa. Sin embargo, no sé de qué manera fue escrita en el sentido de que, oye, probablemente, factualmente no pasó como lo estás leyendo e interpretando con tu cerebro limitado, ¿verdad? Pero esto era lo que tú necesitabas escuchar. Esta es la manera en la que necesitabas que te lo presentaran para que tu cerebro limitado pudiera determinar cursos de acción. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo que la realidad es mucho más compleja de lo que podríamos delimitar en un abecedario, en un set de palabras o en un set de historias. Porque hay mucha gente que dice, la Biblia es una colección de historias. Es una colección de pensamientos. Definitivamente la vida es mucho más compleja y los hilos que tejen nuestra realidad son mucho más complejos. Pero esto era lo que necesitábamos todos. O sea, en mi percepción. No nada más tú y tú y yo que vemos quizá o que queremos explorar más del psique humano o nos jactamos porque también es una ilusión, ¿verdad? O sea, realmente no sabemos nada. Hay una cultura que se llama, hay una línea de pensamiento que se llama el dadaísmo, que dice que dada duda todo. Entonces, mínimo nosotros dudamos. Hay gente que lo toma todo textual. Pero yo creo que ese libro, tanto si lo analizamos tú y yo, que nos jactamos de querer ver más allá, como de otras personas que dicen, yo quiero vivir la vida literal, textual, como lo veo, como lo percibo, aplica para ambos. Eso es lo que me impresiona de ese texto, ¿verdad? Y que yo por fe, yo por fe creo, pero hay mucha gente que dirá, pues sigue siendo un texto impresionante. Claro. Sí, digo, eso que dices, o sea, el aceptar que es fe lo que estás, lo que tienes. Es que mucha gente me tacha de intolerante con el tema religioso, pero yo no soy intolerante. O sea, yo lo que digo es que, o sea, yo estoy de acuerdo que la gente religiosa está dando un salto de fe, como yo lo hago en muchas cosas. O sea, todo mundo vive bajo saltos de fe. No hay realidades inventadas. Digo, no hay realidades o no hay verdades absolutas. Creo yo eso. E incluso el decir eso es un salto de fe, porque no estoy seguro. O sea, incluso es una paradoja, porque al decir que no hay realidades absolutas, estoy diciendo que hay una realidad absoluta, que es que no hay realidades absolutas. Claro, dudar todo. Creo que mi creencia va más que nada que cada quien construye sus propias narrativas y funcionan. O sea, yo creo en los derechos humanos. Yo creo en tratar a la gente bien porque quiero que me traten a mí. Eso no está escrito en ningún lado. Digo, tú podrías decir, no, pues está en los diez mandamientos. No, pero es cierto. Pero, o sea, no hay una ley en el universo que me avale 100% seguro que esa es la forma de ver la vida. Entonces, de cierta forma, es una ilusión que yo me construyo. O es una, no una ilusión, pero es una verdad que yo escojo creer. Claro. Es como la idea del karma, por ejemplo. Exactamente. Hay mucha gente que tiene la idea del karma, la idea de la justicia divina, que es el equivalente en mi percepción al karma, pero visto de la forma espiritual, ¿verdad? Que dices, oye, si obras bien, te va a ir bien. Y si obras mal, te va a ir mal. Entonces, ves realmente factual la idea esta y es una idea tan maleable, tan, ok, sí, pero no. O sea, sí, pero a los malos de repente les va muy bien. Y empiezas a dudar si lo tomas literal, te estás cerrando nada más a una idea muy pequeña, ¿verdad? ¿Hubo un momento en tu vida que te hizo acercarte muy cabrón a esto? O sea, ¿o qué fue lo que despertó el interés? Porque, digo, no cualquiera de la Biblia, honestamente. Entonces... Sí, sí hubo, fíjate, hubo dos momentos fuertes. Yo creo que cuando estaba joven, que pasé por el divorcio de mis padres, la separación de mis padres, yo me empecé a refugiar mucho en Dios. Y fíjate, creo que fui yo antes que cualquiera de mi familia. Mi familia... Yo vengo de un hogar católico. Éramos católicos, ya sabes, pero no éramos católicos practicantes, honestamente. Éramos como el católico promedio, quizá. No ofence para los católicos, que sí son muy practicantes. Pero nosotros no íbamos a la iglesia, no practicábamos esto. Entonces, cuando mis papás empezaron a tener problemas, yo estaba muy joven, mi vecina de enfrente me empezó a hablar de Dios. Entonces, para mí fue un despertar de ojos muy fuerte, saber que había algo más donde yo me podía refugiar y que podía tener como apoyo, ¿verdad?, en mi vida. Fue como una caja de herramientas que se me despertó. Entonces, empecé este camino de fe hace muchos años, pero creo que fue reforzado mucho hace poco. Cuando yo descubrí las redes sociales, por ejemplo, hace un año y medio, digo, hace un año estuve contigo, pero yo realmente descubrí las redes sociales hace un año y medio y la influencia de la gente a mí antes no me afectaba. Después de hablar contigo, empecé a crecer mucho más en redes sociales y la influencia de la gente me empezó a afectar cada vez más. De hecho, me empecé, puedo decir que me empecé a perder a mí mismo. La influencia te refieres a los comentarios, a la retroalimentación. A la retroalimentación. A la retroalimentación, a la validación, a la aceptación de la gente. Antes me valía. Yo cuando empecé esto, lo empecé sin querer impresionar a nadie. Pero una vez que empiezas a ver que la gente se empieza a impresionar, tú empiezas a buscar esa validación como una droga. Entonces empecé a vivir de ese high y llegó un punto de mi vida en donde había descuidado todo. O sea, imagínate, yo estaba recién casado, pero no estaba disfrutando mi vida familiar. De hecho, mi esposa no estaba disfrutando su vida conmigo. Cuando, oye, pues mucha gente diría, pero, pues si eres, si te está yendo bien. Nunca me había ido mejor en mi vida como el año pasado. Nunca. Pero nunca había estado tan infeliz como el año pasado. Y eso fue para mí una, como que una llamada, una wake up call que me dijo, a ver, necesitas buscar tu norte otra vez. Reencontrarte con tu norte. Y para mí fue otra vez reencontrarme con Dios, ¿verdad? Claro. Y para mí fue una catarsis. Ese momento abrí los ojos y verdaderamente me di cuenta como Adán y Eva, que en la Biblia dicen que de repente abrieron los ojos y dieron cuenta que estaban desnudos después de probar el fruto prohibido. Hace cuenta que yo probé el fruto prohibido de las redes sociales y abrí los ojos y me di cuenta que estaba desnudo. Sí. Y en ese momento me reencontré con mi fe y desde entonces intento mantenerme cercano a la fe, pero es un ejercicio, ¿verdad? Es un ejercicio diario. Tienes que ejercitarlo como un músculo. Sí, es eso que dices de que la, pues de cierta forma la opinión de la gente te empieza a afectar en cómo eres, en cómo te expresas, incluso en el contenido que es algo bien peligroso. Porque yo, o sea, yo también experimenté algo similar y yo llegué a un extremo en el sentido que yo ya no leo ningún comentario, casi no leo ningún mensaje, no leo nada, güey. Sí. Comentarios en redes sociales, en Facebook, en YouTube no los leo. Claro. En Twitter no los leo porque es, siento que es la forma más sana de yo poder ser yo sin tener que moldearme a lo que quieren las otras personas. Y me pasó, güey. Yo cuando hacía, por ejemplo, videos de política, pues yo sin tener experiencia, pues empiezo a ver el feedback que tiene la gente y empiezo a ver qué tipo de contenido funciona, qué tipo de contenido se comparte, qué tipo de contenido. Y empieza a realmente hacerte como que un changuito que nada más está intentando complacer a la masa. Para generar más compartidos, para generar más comentarios. Y lo que pasa es que te empiezas a polarizar porque te vas dando cuenta que las opiniones más polarizantes son las que más se comparten. Y eso está embedido en el ADN, en las redes sociales. Por algo Twitter te limita los caracteres. Por algo existe el compartido y por algo el algoritmo premia lo que más polémica causa. Entonces, al tú diseñar tu propia identidad con métricas que está haciendo un programador, te vuelves un personaje, güey. Te vuelves un programa más. Y en el más, en el peor sentido. O sea, te vuelves una persona completamente plana que solamente defiende un punto de vista ciego y no tiene capacidad de auto-reflexión. Y yo sentí que me estaba pasando y dije, no quiero que me pase eso. Entonces, yo me alejé completamente. Y a ti a lo mejor te sirvió la religión. A mí me sirvió mucho el estoicismo. Me empecé a clavar mucho en Seneca, en Epíctecus. Me empecé a meter mucho en libros de estoicismo porque se me hizo una filosofía que actualmente es muy vigente. O sea, el estoicismo básicamente te dice que practiques la indiferencia es a lo que no puedes controlar. Y es una, te digo, tiene muchísimos años, pero si lo aplicas a la actualidad tiene muchísimo sentido porque normalmente, este, que de hecho mi nuevo libro trata de eso, que no lo es publicado, pero la premia. Vas por ahí. Ajá, la premisa del libro es que empieces a definir tu propia felicidad y tu valor como persona con métricas que tú puedas controlar. Que te escapes de estas métricas de vanidad que son visitas, comentarios, reproducciones y que realmente crees una meritocracia de felicidad en tu vida en el que estés más feliz si tú crees que te mereces ser feliz y no necesariamente si tu vida tuvo tantos views, güey. Totalmente. Mira, después de que me pasó este breakdown, que la gente a lo mejor no lo notó. O sea, yo me desaparecí nada más una semana en las redes sociales, que en tiempo de redes sociales no es nada porque la gente consume otra cosa, ¿verdad? Este, yo me desaparecí para encontrarme y en ese inter, me acuerdo que di una conferencia para Alcohólicos Anónimos. Entonces me prestaron el libro de Alcohólicos Anónimos, que tiene los 12 pasos, que es como un equivalente a una Biblia para llevarte a una vida sin adicciones. Y cuando yo estaba dando la conferencia, en ese centro de Alcohólicos Anónimos, veía a la gente ahí sentada, hombres y mujeres, y no tenían nada diferente a nosotros, Robby. Eran chavos como nosotros, adultos como nosotros, chavas como nosotros. Y conforme platicaba, y ellos me retroalimentaban sobre su experiencia siendo alcohólicos, me di cuenta, dije, oye, yo también soy alcohólico, pero no de alcohol. Soy alcohólico de likes, soy alcohólico de views, soy alcohólico de shares. Me di cuenta que la misma necesidad que ellos tenían de validación que encontraron en el alcohol, yo lo encontraba en las redes sociales. Y dije, esto tiene que parar, necesito rehabilitarme. Y como bien dices, yo creo que no es hasta que pones tu norte en algo, te abres los ojos y empiezas a trabajar en ti, que te das cuenta que son dos vertientes. Una es el personaje que llevas en redes sociales, y otra es tu persona. Y cuando tu persona empieza a ser canibalizada por tu personaje, yo creo que es la peor catástrofe que le puede pasar a una persona que está en redes sociales. Sí, y digo, creo que no hemos llegado a la etapa de reflexionar precisamente el impacto que tiene regir tu vida bajo estas métricas de vanidad. Porque, digo, somos, entre comillas, la primera generación que vive de redes sociales. Entonces somos conejillos de niños, o sea, tenemos acceso sin regulación a esto. Entonces los programadores experimentan con nosotros, wey, literalmente. Y digo, hay un monólogo muy famoso que se llama Bill Mayer, que dice que las redes sociales, o sea, checar tus likes es el nuevo fumar. O sea, te estás dando ese high de dopamina que te produce el ver eso. Y también hace la analogía de que son como slot machines, son como maquinitas de apostar. ¿Cómo se llaman esas maquinitas? Sí, 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 maquinitas de apostar. En el sentido de que incluso el algoritmo que rige Instagram en tu timeline no es un algoritmo cronológico. Entonces tiene ese factor aleatorio que te hace todo el tiempo estar buscando a ver qué te va a salir. Entonces no, o sea, y como no tenemos ni siquiera una barrera, un Fireball que nos cubra de esa experimentación directa de los programadores con nosotros, nos puede hacer cagada. Entonces tienes que poner tú tus propias barreras porque literalmente somos esa primera generación. Y te voy a decir cuál es la diferencia también entre nuestra generación y otras generaciones. Que aunque nosotros tengamos el factor de monetización, algo que somos la primera generación que monetiza sus redes sociales, que económicamente vivimos de esto. Te voy a decir cuál es mi percepción al respecto. Yo siento que mucha gente, te digo, yo en este año vi que podía ser un muy buen negocio monetizar tus redes sociales. O sea, los ingresos de YouTube son altísimos. Pero luego te das cuenta que cuando estás ebrio de validación, te das cuenta que eso lo echas a un lado. Entonces yo creo que es muy equivalente a como las generaciones anteriores vivían con el dinero. Por eso venimos de unas filosofías tan capitalistas durante toda la vida, de esa adicción por el dinero que veías en Wall Street y todo. Y nuestro Wall Street está en las redes sociales. Que está cabrón. O sea, el nuevo capitalismo va a ser un capitalismo de likes. Exactamente. Qué cabrón, güey. Exactamente. Un capitalismo digital, un capitalismo social digital. Es que las redes sociales, la nueva moneda son los seguidores. Exacto. Y está cabrón como te abre puertas en cualquier lugar. O sea, te tratan mejor. Ah, mire ese güey de Instagram. Es increíble. Y eso es peligroso, güey. Y eso para mí es una experiencia a veces muy... Y digo, no me lo tomen a mal. A mí me encanta que la gente se me acerque a pedirme una frase y todo. Me fascina. De eso aporta el high, ¿verdad? Claro. Pero te voy a decir que es lo que no me gusta. A veces llegas... Y fíjate, yo tengo ahorita medio millón de seguidores en Instagram, ¿verdad? En total, si sumo todas mis redes, tengo como dos millones de seguidores. Hay gente que tiene 20, que tiene 30, ¿verdad? Yo no me imagino lo que es llegar a unos tacos y recibir tu orden de tacos y estar echando tu taco a gusto, solo. Y que de repente la persona que te está atendiendo en los tacos te diga, tú eres el de Instagram. En ese momento a mí, así, se me va el hambre. No me siento cómodo siguiendo comiendo porque algo en mi mente me dice, ya no puedes ser tú. Ahora tienes que ser el personaje. Tienes que... Tienes que demostrar. Tienes que demostrar por qué es tan divertido en redes sociales. ¿Y qué tanto eres personaje? O sea, ¿sientes un distanciamiento muy grande entre tu personaje y tú? Hoy sí. Antes no. Si yo veo mis redes sociales cuando empezaba, yo veía que mi forma de hablar, mi forma de ser, mis gestos, eran más cercanos a mi persona. El día de hoy, soy dos personas completamente diferentes. En redes sociales tengo un... Es más, te voy a decir hasta qué nivel he llegado. Tengo un tono de voz diferente. No nada más tengo un tono de voz diferente. Mi personaje ya desarrolló vicios del habla. Habla raro. O sea, ya tiene problemas para hablar mi personaje. Y yo no. En mi vida real no. De hecho, una de las cosas que te voy a preguntar es precisamente de tu tono de voz. O sea, ¿crees que ese tono de voz... Supongo que es una forma en la que subconscientemente te diste cuenta de que tu mensaje impacta más si hablas de esa forma, ¿no? Totalmente. Subconscientemente, mi personaje dijo, cada vez que tú digas una frase así y la digas con esta profundidad, el mensaje se va a sembrar y va a ser altamente recordado. Entonces, hay veces que estoy hablando así y de repente, oye, ¿tú eres el de Instagram? Yo soy el de Instagram, por supuesto. Y la S, por ejemplo, cuando hablo en Instagram es, mamá, acuérdate siempre de lo que vales y súmale los impuestos. O sea, es una voz diferente. Es otra persona. Incluso la cara te cambia, güey. ¡Claro! Está bien interesante porque lo que pasa es, o sea, tu mente, creo que al empezar contenido arranca un proceso de selección natural, de gestos y modulación de voz en el que premia a los que más se comparten. Y si no estás consciente de eso, pasa lo que digo, que te polarices, güey. ¡Claro! ¡Claro! Mi principal, este punto donde te digo que fue mi iluminación, fue precisamente un día en donde se me juntaron los dos mundos. Estaba, yo me acuerdo perfectamente que estaba en una boda con mi esposa. La persona estaba con su esposa, pero había un montón de gente que quería el personaje en la boda. Gente que me conocía de Instagram y me decía, mándame un mensaje y a ver, mándame un mensaje. Entonces, de repente quería salir el personaje y quería salir la persona y empezaron a combatir y luego agrégale alcohol y olvídate, ¿no? O sea, no, terminé haciendo ridículos en esa boda tremendamente. Y en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy viviendo? O sea, estoy viviendo entre dos realidades que no pueden mezclarse. Y perdón. Claro. No pueden mezclarse, tienen que ser independientes. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Crees que debe haber una comunión entre las dos realidades? ¿O las quieres compartimentalizar? Muy cabrón. Porque a mí me pasó eso similar, porque mi personaje nunca fue como el tuyo de performear. O sea, tu personaje es... Muchas chavas, por ejemplo, te comparten en la peda. Porque mi personaje no, mi personaje era gente grande que me ve en conferencias diciéndome mi opinión. O sea, me pasaba, por ejemplo, que estaba comiendo en un restaurante y una vez una señora se me acercó y me dice, lee este artículo. ¿Qué, güey? Estoy comiendo, güey. Lee este artículo y dime qué piensas. ¿De qué, güey? O sea, era un personaje muy diferente. Claro. Pero para mí lo... O sea, para mí mi siguiente paso fue intentar hacer ese gap bien chiquito. Y ahorita yo sí siento que ya no soy tanto... O sea, definitivamente, cuando me pones un micrófono, hablo con más efusividad. Soy menos callado. Claro. Pero ya no siento ese distanciamiento. Pero hay gente que hace lo... Hay gente que vive con dos personalidades. Mira, te voy a decir cómo lo pienso manejar yo y cómo lo estoy empezando a manejar. Yo tengo la filosofía de que una persona con talento, sin una misión, se convierte en frustración. Hay mucha gente que tenía mucho talento, que nunca aspiró a gran cosa y por ende se siente frustrada el día de hoy. Entonces, bajo esa filosofía digo, yo soy dos personas en uno. Tengo mi persona con la que estás hablando el día de hoy y tengo mi personaje. Entonces, este personaje que ya tiene vida propia, tengo que darle trabajo para que no viva frustrado. Entonces, ¿qué trabajo le voy a dar ahora? Y fíjate a qué nivel llego. Yo, por ejemplo, mis conferencias, la que tuviste en TEDx, era la persona hablando. Sí. Entonces... Sí se nota. Sí, es la voz que escuchas ahorita. Ahora, mi personaje va a tener una gira de conferencias con mi nueva conferencia, ¿verdad? Le escribí una conferencia... Al personaje. Al personaje. Mi... Lo que más me vuelve loco a veces, que de verdad sí digo, me estoy volviendo loco, güey. Cuando estoy escribiendo mi libro, no lo está escribiendo la persona. Mi libro nuevo lo está escribiendo el personaje. Entonces, en mi mente, ya no estoy hablando yo, está hablando el personaje, güey. Entonces, dices, güey, ¿qué es esto? Estás poseído, güey. Claro, parece que estás poseído por otra persona que piensa diferente. Hay veces que yo quiero dar una opinión en redes sociales. Pero digo, a ver, güey, ¿quién la va a dar? ¿Tú o el personaje? Y ya, la madre, te vuela la cabeza, ¿verdad? Y yo me imagino gente que tiene personajes todavía más... Distantes. Distantes, que lleva más tiempo cultivándolos. Por ejemplo, un chavo del ocho, un chespirito, que cultivó a su personaje. O personajes que digas, bueno, este es un personaje de comedia. Hay otra gente que tiene personajes que requieren de matices de personalidad. Y lo peor pasa cuando son personajes, por ejemplo, pues el Jorge Lozano H de las redes sociales lo construiste tú. O sea, es tú y yo, de cierta forma, en esteroides. Hay gente que vive en un personaje que ni siquiera escribió él. Por ejemplo, hace poquito empecé a ver la serie de Curb Your Enthusiasm de Larry David. Y hay un capítulo en el que sale George Constanza de Seinfeld, que el güey se llama Jason Alexander. Y el capítulo se trata de cómo este güey es bien diferente a George. O sea, el güey no es George porque él ni siquiera escribió George. Y el güey es una persona súper intelectual. En la serie sale como un pendejo. Y lo aterroriza ese personaje que ni siquiera él construyó, güey. Imagínate qué terrible es que gente se le acerque esperando que vaya a actuar ese güey, o sea, que actúe George, cuando es un personaje que ni siquiera es de él, güey. Ni siquiera creó. Qué increíble. Qué difícil. Los verdaderos actores, los que se metan al craft, a la artesanía de crear esta construcción de personaje, mis respetos. Porque sí debe de ser algo muy difícil el separarte de un personaje cuando te enamoras de él. Claro. O sea, yo estoy enamorado de mi personaje. A mí me cae chingón mi personaje de Instagram. Y siento que a la gente le encanta también. Entonces me cae mejor, ¿verdad? Sí. Pero yo no me imagino a una persona haciendo un joker, un guasón verdaderamente, que tienes que meterte en la psicología del personaje para no nada más ser aterrador, pero, o sea, un aterrador psicológico, sino verte como una persona desquiciada, güey. Va a ser increíble separarte de eso. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, no. ¿Qué pasaría? Digo, estamos hablando de que hay dos Jorge Lozanos. Claro. ¿Qué pasaría si el personaje mete en problemas a la persona, güey? Hijo, eso... Eso está cabrón, ¿no? Eso está muy cabrón. Fíjate que no hay... O sea, al ya separar dos personajes completamente, de cierta forma estás haciendo que el personaje te posea y haga lo que el personaje dicte. Pero como es un personaje, pues, te puede meter en pedos, güey. Claro, no, no. Fíjate que estás planteando un tema muy interesante. Afortunadamente mi público siempre ha sido muy noble, güey. O sea, mi público me ha perdonado muchas y al mismo tiempo yo intento cuidar mucho lo que digo. Muchísimo. O sea, hay veces que pienso dos o tres veces, sobre todo en esta generación en la que vivimos el día de hoy, en donde la comedia se confunde mucho con la ofensa, donde esa barrera entre la comedia y la ofensa es muy delgadita, ¿no? Entonces me cuido muchísimo, ¿no? Como no tienes una idea. Sin embargo, no descarto que algún día mi personaje diga una barbaridad y el Jorge paga las consecuencias, güey. Sí. Y creo que en ese momento, hijo, para mí sería todavía el doble de difícil. Sin embargo, me gusta pensar que los tengo tan separados, güey, que si él cometió el error, él debe disculparse. Claro, es el personaje. Yo debería de tener la habilidad de poder sentarme en mi casa y comerle. Que debería ser así. O sea, es el... A mí me molesta mucho cuando sacan de contexto bits de comediantes y se los hacen cagada en persona. Oye, güey, este güey está intentando experimentar con un beat que es parte de la comedia. Obviamente, digo, hay comediantes que bailan en lo moralmente correcto, pero es parte de su trabajo, güey. Es lo que hace que la comedia avance. O sea, creo que deberías tener el permiso de experimentar con eso. Y el día de hoy, honestamente, a la gente a veces se nos olvida saber que el día de hoy bromeamos con muchas cosas que en los sesentas hubieran sido... ¿Cómo está hablando de esto? Y desgraciadamente, yo creo que de lo que hoy nos escandalizamos, en 10, 15 años nos vamos a volver a reír. O sea, le vamos a bajar de eso del pedestal. Pero como decimos cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Cada quien habla o cada quien percibe de lo que carece en ese momento. Entonces, yo creo que el día de hoy carecemos mucho de... Pues, ya sabes, de los temas polarizantes que hay el día de hoy. Temas raciales, temas de discriminación. Entonces, cualquier cosa que nos prendan la mecha se va a encender, ¿verdad? Entonces, eventualmente, yo siento que la comedia va a regresar a ser la comedia en ciertos temas y nos vamos a estar escandalizando por otros nuevos. ¿Crees que podría existir una versión femenina tuya haciendo exactamente lo que tú haces para hombres? ¿O crees que...? Porque, digo, si tú hicieras lo mismo, para hombres sería mal visto, pero tú eres hombre, está bien. Imagínate que hubiera una Jorgina Lozano H hablándole a hombres. ¿Crees que la sociedad lo permitiría? No lo descarto para nada. He visto a muchos hombres intentando hacer lo mismo que yo para hombres, dando consejos de amor para hombres, pero... Digo, o sea, incluso desde las cosas que dices, o sea, si lo cambias a hombre, podría sonar hasta mal, la neta. Pero porque tú eres hombre. Exacto. Si hubiera una mujer refiriéndose a las mujeres, a la forma en la que tú te refieres a los hombres, creo que podría tener ese paz. Claro. Pero, ¿lo es factible o no, güey? Me encantaría que lo hubiera. De verdad, me encantaría verlo. Me encantaría que lo hubiera. Desgraciadamente, o sea, yo pienso que vivimos en una sociedad que de verdad, o sea, a mí sí se me hace que el machismo está muy arraigado todavía en mucho de lo que vemos. Y a mí, hijo, me dolería mucho ver a una sociedad que criticara a una mujer que intenta dar consejos de amor. O sea, de verdad, yo diría, güey, está diciendo algo que vale, que pesa, pero yo sí siento que la sociedad lo tomaría diferente. De alguna manera, yo estoy sobre un movimiento que está el día de hoy muy vigente. Sabemos que... Mucha gente me pregunta, yo escuché una entrevista de Ashton Kutcher que tiene mucho que ver con una pregunta que me hacen muchos. Me dicen, oye, Jorge, ¿por qué tú te diriges nada más a las mujeres? Ashton Kutcher contestó esto sobre el tema racial que había hace poco en Estados Unidos y dice, yo pongo primero a esta demografía de personas porque históricamente todo mundo los ha puesto al final. Entonces, yo creo que eso explica muy bien también por qué yo pongo primero a las mujeres en mi línea de comunicación. Porque hay mucha gente que las ha puesto al final en la sociedad, ¿verdad? Con la discriminación y con el machismo. Entonces, de alguna manera, no siento que lo opuesto pase. Si me explico, no pienso que haya hombres... Y espero no sé darme un tiro en el pie con esto, pero no pienso que la sociedad levante a hombres incomprendidos. Si me explico, no hemos llegado a ese punto todavía en donde el hombre se siente incomprendido, no tiene una voz que le exprese, que lo defienda. Entonces, por eso se me haría una línea de comunicación muy valiente de parte de una mujer defender al hombre, al punto de vista del hombre. Pero ojalá que lleguemos a una sociedad en donde nadie se tenga que defender de nadie, ¿verdad? Que todos vivamos en armonía. Sí, tienes razón. O sea, definitivamente el precedente histórico no... A lo mejor... Sí, o sea, si un hombre se empieza a quejar, pues te van a sacar... O sea, estás atentando en contra del movimiento que está ahorita vigente. Exactamente. Hicimos un paréntesis gigantesco. Estabas hablando hace como media hora de a quién... Y ya lo estamos conectando de que tienes como... ¿Cómo se llama tú? Dijiste que se llama... Que le hablas a una persona. Ah, sí, sí, claro. O sea, de eso estábamos hablando hace media hora. Cerrando ese paréntesis. Claro. Hay que seguir con ese tema. Fíjate que es bien valioso para la gente, sobre todo siendo un podcast de creatividad, siendo un podcast llamado Creativo, es bien importante para mí a quién ves cuando creas tu contenido, ¿verdad? Entonces yo tengo dos personas. Yo tengo a Carla y tengo a Cristina. Ok. Entonces, Cristina es esta chava. Yo me la imagino de, no sé, unos de entre 20 y 30 años, que la mujer es un desmadre. Trae un desmadre en su vida. Cristina, yo digo que no se gobierna porque no controla sus impulsos. Es la que cae con la primera que le dicen. Es la que le encanta la fiesta, la que se pierde en sí misma, la que se pierde en la fiesta. Y necesita a una amiga que es la que la ponga en cintura, ¿verdad? Totalmente. Entonces, le hablo mucho a esta Cristina y le hablo mucho a Carla. Carla es como que una chava más seria que requiere de que la empujen para ir tras lo que quiere. Entonces, doy dos líneas de consejos. Yo doy la línea de defensa, la defensiva, y doy la ofensiva. Entonces, si tú te metes a mi Instagram, esa es pura línea defensiva. De repente sí te doy consejos de cómo acercártele a un hombre y cómo sacarle plática. YouTube es para mí la línea ofensiva. Ahí sí te doy las claves de cómo una mujer puede acercársele a un hombre, sacarle plática, ligárselo, conquistarlo. Entonces, Carla y Cristina son como mis dos arquetipos. Ya. Me pregunto siempre, ¿a quién le estoy hablando? ¿A Carla o a Cristina? No. Cristina, gobiernatela. Cristina es un desmadre. Entonces, la Carla es más como que la que le hace. La Carla, la aviéntate y agarra confianza. La carla, exactamente. No había visto eso. O sea, no había visto la línea de que en Instagram pones el contenido defensivo y en YouTube el contenido ofensivo. Pero háblame un poco de YouTube, güey. O sea, empezaste una serie hace, ¿pasas un año? Hace exactamente un año, creo. Sí, nueve meses, exactamente. Y tienes ya más de medio millón de suscriptores. Me metí a ver tus videos. Está cabrón. O sea, está cabrón porque uno, tienen muchas reproducciones. Exacto. Y dos, no es mucha producción. El Tom Miller eres tú, güey. O sea, eso habla muy bien de tu contenido. Está muy cañón. Fíjate que esa es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente que quiere crear contenido. El primer elemento que tienes que sacar de la caja es la producción, güey. Sí. Todo es el mensaje. Para mí todo es el mensaje. El mensaje es la caja, güey. Y el mensaje es el producto y el mensaje es todo. Entonces, digo, claro, no podríamos hacerlo sin buenas cámaras, pero eso de construir escenarios. Pero incluso sí, güey. Sí lo podría. O sea, Creativo empezó con dos webcams. Y con celulares. Si John Mayer viene aquí y toca una guitarra de 100 pesos, la va a tocar cabrón, güey. La va a tocar cabrón. Tienes toda la razón, güey. Tienes toda la razón, exactamente. Digo, obviamente funciona tener mejores herramientas. Exacto. Pero van a acentuar algo que tiene que existir en primer lugar. 100%. 100%. Entonces, yo siempre saco de la caja la producción. Empezamos con este. De hecho, experimenté con edición más compleja. Y la echamos para atrás. Regresamos a las basics. Hiciste también The Drinks, ¿no? Eso fue al principio. Ajá, sí, exactamente. Analogías. Tenía un poco más de producción eso, ¿no? Tenía un poquito más de producción, güey. Pero luego me di cuenta que funcionaba el mensaje solo. Claro. Entonces, explícito. No descarto que luego pueda seguir construyendo otras analogías, videos más elaborados. Pero esto está muy sencillo y funciona. Entonces, ¿cómo descubrí YouTube? Yo empecé. Mi primera duda es, oye, ¿qué le puedo ofrecer a la gente aquí? Ahí fue donde detecté la oportunidad de abrir una línea ofensiva. Oye, si en Instagram estoy hablando de, ¿y cuidado con los hombres malos? Bueno, hay que darle un propósito a YouTube. Y ese propósito va a ser, aquí que tengo más tiempo para explayarme, te voy a enseñar a conquistar a los hombres que quieres. Ah, todo tiene patas. Eso para mí es el punto de partida, güey. Que las cosas tengan patas, tengan sustento, que te suene lógico. Ok, empecé a construir y empecé a hacer muchas pruebas. Para mí YouTube fue un estira y afloje, fue ¿cuántas piezas tiras a la semana? Bueno, vamos a tirar una. Está funcionando, güey. ¿Qué día? Este día. Vamos a tirar una segunda. ¿Tiramos una tercera? Se cayó el algoritmo. Vamos a retirar esa tercera, güey. La tercera en una semana ya no sentías. O sea, ya no sentías el mismo poncho. O sea, tu sweet spot era el dos. Exactamente. Mi sweet spot era el dos y definí los días en los que tengo los posteos. Que eso está chido porque el acercamiento de mucha gente es entre más mejor. Y para ti tú te diste cuenta que saturaste ese medio. A mí hace unos días me dijeron, Jorge, yo he escuchado que los tiktokers, para ser un tiktoker famoso tienes que generar de 6 a 7 piezas de tiktok al día. 6 a 7 piezas. Yo, güey, yo genero uno al día. De 15 a 20 segundos. Uno al día. Mi estrategia es completamente lo opuesto a muchos creadores de contenido. Por ejemplo, los bloggers, los bloggers de moda, deben de generar unos 50, 30 stories al día. Sí. Yo genero 6. Nada más que le dedico el mismo tiempo que ellos le dedican a hacer 30, 40 stories, yo se lo dedico a 6, ¿verdad? Entonces, es unas por otras. Sí, y digo, eso se me hace súper interesante porque es una forma que a ti te funcionó, pero pues hay gente que le funciona una forma opuesta a la tuya. Y a mí, por ejemplo, en el libro creativo a veces me tiran de, güey, o sea, ¿cómo tú puedes jactarte de tener la verdad sobre un proceso creativo? Y yo siempre digo que mis consejos no son verdades absolutas, sino que son instancias de éxito replicables. O sea, yo creo que hay muchas formas de hacer las cosas, incluso hay formas que se contradicen entre sí. De hecho, en el libro tengo consejos que se contradicen entre sí, pero funcionan. Y la otra vez, por ejemplo, estaba hablando con una amiga que estaba editando un video y... no, no, estaba programando algo y pues me pidió ayuda. Y ella me dijo, oye, es que no sé hacerle caso a este güey que me dice esto, hacerle caso a este güey que me está diciendo algo que parecía opuesto. Y le dije, güey, agarra uno y enfócate con ese y vete hasta el final con ese. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas. El chiste es encontrar la tuya y clavarte. Y creo que eso se adapta incluso en la vida. O sea, hay muchas formas de llegar a la felicidad. A lo mejor para ti te funciona ser religioso y apegarte a la Biblia. Y a lo mejor a mí me funciona algo que es completamente lo opuesto a ti, pero los dos son caminos válidos. Y creo que eso, o sea, y regresando al tema que hablamos hace rato, tiene que ver con la complejidad tan grande que tiene la realidad y lo limitado que es nuestra cabeza, que caben dos instancias de éxito contradictorias. Hay un... y eso ya me voy a poner más técnico, pero la otra vez me puse a pensar. Hay un paradigma de programación que rige la mayoría de los programas, que es la programación orientada a objetos. Que básicamente tú construyes abstracciones de algo y después creas instancias que toman las propiedades de ese objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes perro, pues a lo mejor las características para hacer una instancia puede ser, oye, el número de patas, bueno, cuatro. Frecuencia de ladrido, no, pues no sé cuántos hertz. Entonces tú agarras ciertas instancias que crean perros. Y son perros que pueden vivir. Pero también puedes crear perros completamente opuestos que van a seguir viviendo y van a seguir funcionando. Y van a seguir llamándose perros. Exactamente. Exacto. Esa es la complejidad de esto, que no hay una fórmula textual. Sí. Que nadie te puede decir, haz esto a esto y esto te va a dar igual a esto. Es tan complejo que sí, que yo creo que la mejor fórmula es la naturalidad. Totalmente. Siempre apelar a la naturalidad. Y te voy a decir algo que descubrí en este tiempo también. Que la gente te habla. O sea, tu audiencia te dice hacia dónde quieres, hacia dónde quiere que te vayas. Pero tienes que ser perceptivo. Yo, de hecho, hablo de repente en el radio sobre un factor. El factor del sexto sentido. El factor de la intuición. Bueno, en redes sociales yo siento que existe una intuición digital. Existe un sexto sentido digital que te dice cómo crear. Pero hay gente que no lo percibe. Por ejemplo, ¿de qué manera lo percibo yo? Yo tengo la regla de los siete boomerangs. Yo mando siete boomerangs al aire y desde que empecé mis redes sociales me he regido bajo la misma estrategia. Mando siete boomerangs al aire, de esos siete uno va a regresar. Si regresan dos ya me dio data, ya me dio información. Pero yo checo las stats de todo, de todo. La gente dice, pero las redes sociales es más de relajo. Pues sí, pero si quieres crecer organizado, yo checo stats de todo. Checo stats de YouTube, de Instagram, de todo. Y eso para mí son mis boomerangs. Ahí es donde me doy cuenta cuáles regresan. Y en base a eso, confecciono mis siguientes piezas de contenido. Eso está chingón. Y me lo mencionaste el capítulo pasado, que te fijabas en los shares, que era lo que casi nadie se fija. Claro. Yo lo he tomado de cierta forma, pero como dibujas una línea, para no caer en la polarización y hacer... O sea, es que está cabrón, es jugar con fuego. Para mí la forma de balancear esto es decir, ok, a lo mejor hago una por ellos, pero también voy a hacer una para mí. Entonces empiezas a balancear. Dices, bueno, voy a sacar esto que ya sé que va a ser un putazo, pero voy a sacar esto que también me representa de cierta forma. Exacto. O sea, ¿cómo te cuidas del fuego para que no te quemes? Sí, y mira, porque ahora agregué una sensibilidad mayor que es más subjetiva, güey. Esto es lo objetivo. Lo objetivo, lo medible son los números, pero ahora yo me meto mucho en el tejido fino de los comentarios, güey. Que de hecho esto se lo aprendí, curiosamente, al escorpión dorado. Estaba viendo... Yo veo mucho contenido para analizarlo, nada más no porque me gusta. El escorpión dorado me gusta, me llamó la atención. Yo no me lo imaginaba así de interesante, güey. Porque él es un personaje que también tú lo ves y no tiene nada que ver con la persona. O sea, es un personaje completamente opuesto a la persona. Yo vi las entrevistas de este chavo. ¿Cómo se llama el escorpión dorado, es el hermano del whatever? Se llama Alex Montiel. Alex Montiel, güey. Madres, güey, me explotó la cabeza cuando lo vi hablando fuera del personaje, güey. Es el güey le gira cabrón. Cabrón, güey. No, y para llegar a... O sea, para llegar a ser ese personaje, tiene que tener una capacidad muy cabrón para improvisar y también para salirse de esa persona. Porque sí, el güey tiene un canal de cine y es una persona completamente distinta ese personaje. Increíble. Y aparte me encanta cómo él entiende cómo se teje el personaje, ¿verdad? Entiende cómo el personaje reacciona con vida propia, güey. El personaje es ofensivo, es grosero. Y yo me imagino que él sí lo mete en problemas a veces su personaje. Pero creo que lo que tiene él que no tiene esto es que él tiene esa máscara. Entonces la distinción física es gigantesca. O sea, ya es de que, bueno, está hablando el personaje. Contigo sí se puede perder, güey. Sí, sí, sí. Y es lo peligroso, ¿no? Sí, claro. Y a lo que iba con Alex Montiel es que me encanta la manera en la que él explica, güey. Ay, se me fue el hilo de repente, güey. Pero me encanta la manera en la que él explica esta disociación y cómo su personaje, cómo construye este personaje y revisa los comentarios, güey. Entonces imagínate que su canal de YouTube debe tener varios millones de seguidores. Creo que tiene dos canales y cada uno tiene más de 3, 4, 6, 7 millones de seguidores, güey. El güey se mete a analizar las reacciones con base a los comentarios y sabe perfectamente medir su siguiente pieza según la sensibilidad que le da la gente. A eso yo le llamo el sexto sentido de las redes sociales. El poder interpretar no nada más el texto de lo que te dicen en los comentarios, sino el por qué te lo pusieron. Por ejemplo, algo que me funciona a mí muchísimo en lo que yo baso mi carrera es en la high, ¿cómo le llamaré? La alta relacionabilidad que tienen mis contenidos como para inspirarte a taggear gente. Ya. Ese para mí es mi factor, güey. O sea, que tú, Roberto, cuando veas una pieza, te inspire taggear a tus amigos. Eso para mí es ciencia, güey. Entonces cuando veo que eso funciona o cuando veo que no funciona, me da data para crear. Creo que, digo, eso es una gran ventaja de tener un personaje porque yo no me imagino haciendo lo mismo para mí porque yo intento no ser un personaje. El tener ese personaje te da como que la... Pues te da el permiso de experimentar sanamente porque sabes que tu personaje está hablando. Es un gran beneficio de poder decir mi personaje está hablando, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero construir un personaje para toda la gente que algún día le interese construir sus redes sociales en base a un personaje, yo siento que es un golpe de suerte de alguna manera. O sea, no vas buscando un personaje cuando lo creas. El personaje te llama a ti. Es una idea que no tienes manera de expresar con tu persona. Eso para mí es un personaje, güey. O sea, yo no lo... Yo no dije un día, voy a ser un personaje. Yo empecé a hablar de cierta manera porque era la manera en la que conectaba mejor con mi audiencia y tomó vida propia, ¿verdad? ¿Tu personaje está en todos tus medios, en YouTube, en radio? ¿Ya se apropió de todo? Porque al principio, pues, eras tú, güey. O sea, me acuerdo cuando dabas las piezas en multimedios, tenías, tenías la... Era la persona del TEDx. Ahorita tu personaje ya está en radio, ya está en tele, ya está en todos lados. Fíjate que mi personaje está nada más en redes sociales. En televisión sigue siendo la persona. En radio sigue... Es una mezcla. En radio es una mezcla la persona y el personaje, pero es principalmente la persona. Y hasta hace poco decidí abrirle Facebook al personaje, güey. Que fue para mí una gran disyuntiva porque a mí me contratan muchas empresas como conferencista. Entonces, yo como persona, como conferencista, tengo conferencias muy serias, bien armadas, que comparten un mensaje muy profundo. Entonces, mi línea de comunicación para las empresas era el Facebook. De ahí me conocían las empresas. Tu Facebook es Jorge Los Anoche Conferencias, ¿no? Conferencias, exactamente. Entonces, mi Facebook tenía un crecimiento así, ¿verdad? Entonces, estuve en la disyuntiva de decir, oye, güey, pues este Facebook nada más tiene contenido. Lo único que tengo es contenido de multimedios, güey. El contenido que hago en televisión es lo único de lo que puede alimentar este Facebook porque todo el resto es del personaje. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar a meterle el personaje a la ecuación. Nada más a dirigir contenido a Facebook. Y veo las métricas y ¡pum! Ya sé lo que va a pasar. Nada más que dices, quiero saber cuánto tiempo puede sobrevivir la persona sin el personaje, ¿verdad? Entonces, pero es selección natural. O sea, eventualmente el personaje se come a la persona cuando el mensaje impacta más del personaje. ¿Cómo, cuál es tu modelo de negocio? Ahorita hablabas de conferencias. O sea, ¿cómo vives de redes sociales? Fíjate que eso también ha sido un descubrimiento. O sea, antes mi modelo de negocio se basaba principalmente en conferencias, en mis ingresos de televisión y radio, ¿verdad? Esos eran como que mis tres pies. Pero ahora que descubrí la monetización de las redes sociales es, yo creo que mis ingresos de YouTube, pues, bueno, mis ingresos de YouTube son más que los de Tele y Radio, güey. Sí. Tele y Radio. Es que tu canal ya está en otro nivel, güey. Sí, ya está facturando muy bien, güey. Y está cabrón porque, o sea, para la cantidad de seguidores que tienes, los suscriptores que tienes, que es mucho, la proporción es casi, o sea, tienes como 500 mil seguidores, ¿no? Tengo 580 ahorita. Y ¿cuántos views tiene más o menos un video? Como 300 mil. Como 300 mil. O sea, normalmente una proporción de un canal es el 10 a 15 por ciento. Tú estás hablando que el 60 por ciento de la gente que te sigue, te ve. Entonces, el crecimiento va cabrón, güey. Claro, y uno de los stats que me llama mucho la atención es que el 60 por ciento de la gente que me ve no está suscrita, güey. Entonces, eso me dice, ay, güey. Y haces énfasis, ¿no? Al principio, sí me he dado cuenta en los últimos videos. Claro, me di cuenta, fíjate, para toda la gente que quiera desarrollar en YouTube, les voy a decir secretos, que no debería. No, pero es parte de la industria, es open source, ¿verdad? Claro. YouTube te paga por minuto reproducido. No te paga por suscriptores, no te paga por, este, videos, te paga por minuto reproducido. Entonces, hay un factor que juega ahí, que es el factor de la permanencia, güey. Claro. Si tú dejas que la gente, tu audiencia se quede durante todo el video, por eso todos los YouTubers te ofrecen un premio al final. Sí, que tú lo haces, que te va a dar una frase al final. Claro, a mí lo que me encabrona, güey, de los desarrolladores de YouTube, es que se guardan, te ponen un tag, un título incendiario, te dice, la vez que perdí mi virginidad, güey. Y se avientan un chorizo de video, güey, de ocho minutos, hablando sobre la inmortalidad del cangrejo, y al final te dicen, bueno, la verdad, nunca he perdido mi virginidad, soy virgen, chinga. O sea, ¿para qué me hiciste? O sea, eso no, se me hace un pandillerismo de redes sociales, güey. O sea, no. Yo suelto todo mi contenido, o sea, todo, todo, durante el largo del video, y les doy un dulce, que es una frase. Ese es mi dulce, güey. Eso es lo que, de alguna manera, premio tu permanencia. Qué bueno que te quedaste, ahí te va tu dulce, gracias por tu follow. Nos vemos el siguiente jueves, o el siguiente viernes, con otro título. Y ese es mi servicio, güey. Y eso, eso, perdón que te interrumpa, pero eso de los dulces es clave, porque eso, me aventé la masterclass de Malcolm Gladwell, que es un autor. Sí. Está muy chingón, porque el güey te habla cómo escribe, y el güey te dice que en sus textos pone gems, que son esos, son los dulces. Y el güey te dice, pues, ¿para qué sirven los gems? Y el güey te dice que son como formas en las que el lector puede presumir que te leyó. A lo mejor no se acuerda de todo el video, pero se acuerda de esa frase, que es un gem. Entonces, tú le estás dando herramientas a esa persona para que te promocione. Oye, vi este video de Jorge Lozano H que dijo, y te hice el gem. Entonces, también estás haciendo que la gente te comparta de boca a boca, que creo que ha sido también parte cabrona del crecimiento, que tienes esas frases que son icónicas, que la gente las va compartiendo entre amigas y hacen que crezcas mucho más. Claro. Y es una disyuntiva. Hay muchas frases que estoy cocinando, porque ya sabes que es un proceso artesanal. Sí. Y cocino unas frases y digo, estas me las voy a guardar para la conferencia, estas no las voy a sacar, me las voy a guardar para el libro. Pero luego me digo a mí mismo, a ver, no, suelta todo, porque es la única manera en la que te obligas a generar mejores frases y mejores contenidos para cuando estés escribiendo tu libro. Sí, creo que eso es que eso que dices es clave. O sea, tengo un capítulo en creativo que es que gastas tus mejores balas lo antes posible porque le das flush a tu cabeza y entra como que en este modo hambruna que te va a hacer producir mejores ideas. O sea, y es un salto de fe porque no estás seguro, pero confías en tu capacidad de ser una maquinita de ideas que te va a traer mejores ideas que las que acabas de gastar, güey. Totalmente. Y de hecho, si hay gente que nos está escuchando que quiere crear una pieza, pero está siendo celoso con ese contenido, con esa información, que dice, no, no, esta la voy a soltar hasta que tenga todo preparado, hasta que tenga todo al 100, la producción al 100 y la sueltas, vas a ver, va a tener 50 views, va a tener 100 views, las redes sociales no funcionan así. O sea, tienes que soltar como bien dices, todas tus balas y de hecho, lo curioso es que la bala menos esperada, generalmente, es la que da en el objetivo. Sí. La a la que menos le tenías fe, yo por ejemplo, honestamente, le tenía muy poca fe a YouTube, y ahora representa, yo creo que uno de los pilares de ingreso que más tengo, más que los libros, definitivamente. Tienes más gente en YouTube ya que en Instagram, ¿no? Sí, tengo más gente en YouTube ya que en Instagram y por ejemplo, TikTok, la última vez que estuve aquí en Creativo, platicamos de cómo venía TikTok, güey, y que yo te decía, güey, no tengo ni idea de cómo ni siquiera approach a TikTok, güey, porque son bailes, es actuación, bueno, encontré una forma, encontré una forma también de comer, dije, bueno, lo único que yo puedo ofrecerle a esta gente son mis audios, o sea, frases que puedan replicar, y por esa línea me fui, cero producción, cero nada. ¿Y cómo vas en TikTok? Tengo 850 mil, No mames. Sí, güey, de la nada. Tienes más en TikTok. Tengo más en TikTok en todas. No mames. Claro, por los audios, güey. Sí. Yo me di cuenta, en cualquier red social me preguntas, Jorge, ¿cuál es el secreto, güey? Yo te digo, es dar un servicio gratuito, dar un servicio gratuito. Tú dale a la gente un servicio y la gente te va a remunerar con su like, con su follow, con su comentario, pero tienes que dar el servicio, güey. Hay mucha gente que sí quiere dar el servicio a sí misma, a sí mismo, que dice, yo quiero el follow porque salgo con madre en mi foto, porque me tomé esta foto en el viaje más chingón de todos. Chéquense cómo viajo, cabrones. Viajo a todos lados en el mundo, güey. Soy un chingón. Nadie te va a dar un like, nadie te va a dar un follow. Si les das un servicio, les ofreces algo que puedan usar, aprovechar, la gente te va a remunerar con su atención. Sí, eso que dices es clave, o sea, y creo que es un error que muchos cometemos cuando empezamos, el no ponerte del lado de la audiencia. Oye, si tú vas y presumes tu viaje, pues chido por ti, pero yo siendo la audiencia, a mí qué chingos me importa, Entonces, si en sí misma es mucho y nada más estás pensando en compartir para tú posicionarte como una mejor persona ante la sociedad, según tú, la audiencia no le va a encontrar valor, güey. Entonces, creo que es también tener la capacidad de ser visceralmente honesto contigo mismo y decir, ok, a lo mejor me gusta mucho esto, pero pues la audiencia, ¿qué le va a poder rescatar de todo esto? 100%. ¿Cómo, o sea, veo que tienes muchos procesos de mejora continua en todas tus redes? ¿Siempre fuiste así o...? Fíjate que siempre fui así, hasta, bueno, la que me dio la apertura a mejora continua fue Instagram. Yo estuve... ¿Pero redes sociales ya aplicabas, o sea, ¿ya eras así? Sin duda. O sea, desde chiquito era, optimizabas todo, güey. Siempre, siempre, siempre he sido así y de hecho soy, eh, soy mucho de aprovecharme. Yo como crecí pensando que yo tenía pocas herramientas sociales, siempre dije, las pocas herramientas las tengo que utilizar en gran escala y de hecho eso se refleja en mis redes sociales. Sí. Tú ves la misma frase o la misma pieza aprovechada aquí y acá, o sea, es realmente si tú extrapolas todo lo que tengo allá afuera, te vas a dar cuenta que no es mucho, pero está manejado de tantos ángulos que tú piensas que es muchísimo. Lo mismo, desde que estaba chiquito yo decía, yo lo único que tengo a mi favor es saber hablar, o sea, no tengo más, no soy atractivo físicamente, no tengo muchos amigos populares, no tengo mucho dinero, yo lo único que tengo es hablar. Entonces, ¿cómo le hago para utilizar mi habilidad del habla en todo? Sí. Entonces, cuando yo no me imaginaba que iba a estar aquí, yo pensé que iba a trabajar en una empresa, en un corporativo, utilizaba esta habilidad del habla para la vida corporativa. Yo estaba en marketing, entonces era el que pichaba las mejores presentaciones, era el que de alguna manera vendía mejor una idea y lo aprovechaba. Y así le digo a la gente, si tú tienes una habilidad, algo que consideres un talento, extrapolalo, ponlo en todos lados, ponlo en todos lados. Ahí, ahí pues, o sea, qué bueno que te tocó ser feo de chiquito porque te forzó a desarrollar esa habilidad, ¿no? Digo, lo hemos hablado en cosas del privilegio de ser feo, que precisamente te forza a desarrollar herramientas para conseguir atención porque el chiquito quiere esa atención y si el físico no es lo tuyo, pues desarrollas otras cosas, güey, o sea, creo que es una, o sea, Denise Dresser lo decía que lo mejor que le puede haber pasado de chiquito es que la bulearan porque precisamente fue lo que le hizo desarrollar el callo que tiene ahorita y pues sí, o sea, sí, a lo mejor todo se te daba al principio sin tener que esforzarte, pues nunca desarrollas eso. Por eso yo siempre digo que, y lo veo mucho con la analogía del dinero, yo digo, venir de clase media es un gran riesgo, güey, es un gran riesgo, es todavía más riesgoso que venir de escasos recursos, vienes de escasos recursos, tienes hambre, tienes hambre, nunca sabes, o sea, nunca has vivido, experimentado lo que es vivir con mucho, entonces quieres mucho, pero cuando vienes de clase media, tus padres se esforzaron por darte lo que ellos no tuvieron, entonces hay papás que se desviven, que se endeudan, pero quieren que los niños estén al pedo, que no sufran, que no les pase nada, güey, oye, no tienes mucho dinero, no, pero te dan todo, te sobreprotegen, yo siento que cuando vienes de una familia con muchos recursos, puede pasar al contrario, oye, yo papá vengo de muchos recursos, yo quiero que mi hijo le batalle, entonces tengo tanto, que puedo gestionarlo, no tengo estas preconcepciones de decir, quiero que a mi hijo no le falte nada porque yo vengo desde abajo, yo siempre he tenido y yo sé lo que es tener y cómo te pierdes, entonces te gestiono, lo poco que te doy, venir de una clase media es un riesgo muy alto de comodidad, de que te dieron todo por protegerte y lo mismo pasa en el proceso creativo, venir de un proceso en donde vienes de la televisión, de medios tradicionales, donde ya tienes ese pampering que dicen, ay, tienes algo de atención y luego pasarte a redes sociales en donde es una jungla, güey, no es lo mismo, está curioso eso que dice porque es como un sub y baja, o sea, a una generación le toca sobreproteger a los hijos y después a esos padres a lo mejor como van a batallar porque lo sobreprotegieron, o sea, una generación va a salir buena y una generación va a salir buena básicamente, ¿no? Es esto, tal cual, por eso dicen que hay una generación que hace los negocios y otra que los truena, ¿verdad? Es precisamente eso. Hablando ahorita que hablamos del privilegio de ser feo, ¿ha habido ocasiones en tu vida que a lo mejor has tenido que canalizar alguna adversidad para forzarte a crear o para ser productivo? ¿Qué tanto usas eso, güey? Mira, hablando de la mejora continua, también mezclando estos dos temas, yo creo que este es un aprendizaje que espero estarte contando en el creativo del próximo año. Claro, yo el día de hoy hablo de filosofías de vida aplicadas con frases y cosas de esas, pero no hablo mucho de mi vida, en una conferencia, por ejemplo, la gente se va a llevar muy poco de mi vida, pero vas a saber mucho de la vida de otros y vas a ver mucho de analogías de vida, ¿verdad? Entonces, mi siguiente conferencia precisamente quiero que sea más personal, quiero que sea más de mí, quiero sacar estas situaciones que comentas a la luz, güey, situaciones de vida que me han obligado a mejorar, a crecer, a hacer todo. Entonces, yo espero que mi siguiente conferencia sea como los shows de comedia, güey. Los shows de comedia a mí me impresiona cómo un comediante puede hacer de su vida una comedia. Sí. Sus adversidades graciosas y sus triunfos, inclusive los triunfos no los comparten mucho, pero a la gente le encanta escuchar la adversidad. Yo siento que si hacemos las conferencias parecidas, el mensaje va a ser mucho más importante porque a mí me chocan las conferencias en donde te cuentan o puras tragedias y cómo salieron adelante o puros triunfos y te enseñan todos los trofeos. No, tiene que ser personal, tiene que ser, tenemos que saber la carnita de la persona. Personal y a la vez universal, y creo que es una paradoja porque las cosas más personales son las que te conectan con más personas, ¿no? Exacto, exacto, y son las que más proteges a veces, que dices, no hombre, esto para qué lo cuento y no sabes, a veces es lo que más conecta. Regresando al tema de los videos y la producción, güey, ¿qué tanto, o sea, qué tanto te metes tú? ¿Tú grabas, editas o tienes que integrar y más ahorita en pandemia como que no tenías tanto contacto? Sí, fíjate que nada más tengo una persona, o sea, Checo, Checo también es que es como que mi mano derecha en el sentido de producción graba y edita YouTube nada más, que es la única pieza que para mí requiere edición fina, todo lo demás lo hago yo y toda la gestión de mis redes sociales la hago yo también. Alguien me preguntaba hace poco, oye Jorge, ¿quién te administra los posts? es que estoy buscando a alguien que administre mis posts, no vas a crecer, güey, si alguien lo hace que no eres tú, no vas a tener el dedo en el pulso, el dedo en el pulso es tú postear, tú ver reacciones, tú quitar, tú manufacturar, güey, esa es la única manera para mí, hay gente a la que le funcionará que tener un community manager, pero para mí no. Sí, pero si tiene mucho valor tú desarrollar ese tacto, güey, porque, digo, si contratas un community manager es arriesgarte, ojalá que sea bueno y como tú no tienes ese tacto, no tienes cómo ponderar si está haciendo un buen trabajo, no, cuando tú lo desarrollas al principio dices, ok, aquí la estás cagando por y tienes los suficientes argumentos para darte a entender por qué, güey, claro. De repente ves unas barbarías, güey, de las marcas sobre todo, feliz día del maestro y una foto de un maestro, community managers que nos están viendo, no hagan esto, por favor, no hagan esto, se ve, eso es un repelente de influencia para mí. ¿Qué consejos darías tú a community managers ya que tú estás tan enfocado en este proceso mejor a continuo tus publicaciones, güey? Buena pregunta, mira, yo creo que a los community managers yo les sugeriría sobre trabajar con marcas es muy difícil, yo les sugeriría enfocarse en los seres humanos, los seres humanos sus historias atraen, güey, la gente llama a la gente y si la escarbamos seguramente van a encontrar historias interesantes de la gente interactuando con sus productos que son más interesantes que cualquier gráfico, argumento de venta, que cualquier video promocional, porque a veces se gastan una millonada en videos, güey, haciendo tours así por las instalaciones y tienen 10 views, güey, no conecta eso, ¿verdad? Y es como esta necesidad, o sea, por ejemplo, sí, Feliz Día del Padre, es como esta necesidad patética de querer conectar con Alice, que es como los, por ejemplo, los, siempre me dan risa los músicos que van a lugares y cambian un lyric en sus canciones para decir el nombre de la ciudad, o sea, son como intentos desesperados de por favor, hay que conectar, quiero conexión, claro, güey, eso para mí, entre más genérico se vea todo, menos conexión va a haber y hay muchas marcas que le confían sus redes sociales porque las marcas asumen que las redes sociales es nada más un canal más, el día de hoy son el canal, el canal. ¿Crees que las marcas, por ejemplo, deberían tener posturas en temáticas sociales o crees que las marcas, o sea, ¿crees que una marca debe tener una personalidad y decir de que, ok, esta marca ya sé cómo va a pensar de este tema porque representa o crees que tienen que ser alejadas? Mira, yo el día de hoy, o sea, si me hubieras preguntado esto hace dos años, te diría que las marcas deberían ser neutrales, el día de hoy yo siento que es una necesidad inventarle posturas a las marcas, güey, porque las marcas no son el reflejo de sus dueños, ni de sus consumidores, ni de sus integrantes, hay consumidores de todo que consumen el mismo celular que nosotros, pero yo sí siento que si quieres conectar el día de hoy para mí es, hijo, te voy a dar un ejemplo y este es un paréntesis pero realmente creo que suma, los influencers, el influencer marketing, para mí va en decadencia completamente, o sea, va en decadencia totalmente, pasos agigantados, güey, ¿por qué? porque la gente ya no lo compra, ya no se la cree, ya tiene el mismo efecto de que Cristiano Ronaldo anunciándote un desodorante ya se ve falso, ya se cayó la cortinilla, se cayó la cortinilla, ya es lo mismo que un influencer te lo anuncia en sus redes sociales que lo pongas en Televisa o en Multimedios en un comercial, el efecto es igual, entonces, ¿cuál es ahora el medio? para mí es 100% la diferenciación, ¿qué me va a hacer comprar un celular este y no el otro, que este tenga factores que conecten conmigo? Entonces, para mí, la estrategia para las marcas es darle factores a este que conecten contigo, que vayan más de lo funcional, que vayan... Factores intrínsecos. Exactamente, pero emocionales y de personalidad. Oye, este es el celular de identidad. Exactamente, que las marcas llevan mucho construyendo estas ideas, pero siempre se cuidan de ser generales, siempre se cuidan de que no, no quiero pisar callos, no, yo creo que ahora es el momento de darle personalidad que pise callos, claro, vas a segmentar a tu audiencia, pero de alguna manera tu audiencia ya está segmentada. Pero es la forma de actuar, o sea, creo que ahorita estamos en una etapa en la que estamos pasando incluso en las celebridades, de celebridades de millones de seguidores a celebridades de miles de seguidores, que a lo mejor desde un punto de vista comercial dirías de que, madre, pues ahora tengo menos mercado, pero no lo veas así, lo puedes ver como que ahora tengo un mercado más reducido, pero mucho más fuerte, porque no solamente conectan medianamente conmigo, sino realmente lo representas. O sea, antes a lo mejor te gustaba, había cuatro opciones, entonces tienes que jugar rojo, azul, amarillo, morado. Entonces dices, pues a mí me gusta el naranja, pero pues no hay naranja, entonces amarillo es lo que más se parece. Ahora sí hay naranja, entonces la conexión entre tú y la persona, digo tú siendo por ejemplo una persona que se dedica a redes sociales y la persona que te sigue es mucho más fuerte, entonces te van a comprar más cosas porque te quieren apoyar, güey. Exacto, y te voy a decir una cosa que la gente a veces subestima, a veces subestimamos el valor de la gente de respetar posturas, güey. Mucha gente tiene miedo, dice, es que si yo digo que este celular es solo para el hombre blanco, nadie me va a comprar que no sea hombre blanco. Claro. No, güey. El día de hoy vivimos en una sociedad tan abierta, desgraciadamente no 100% abierta, obviamente tenemos todavía nuestros matices, pero una sociedad tan abierta que ya respeta y dice, güey, yo sé que este celular está diseñado para el hombre blanco, pero no importa, güey, yo como quiera lo sigo porque me gusta y respeto que tú vayas hacia el hombre blanco, lo respeto, como quiera lo consumo, pero la gente respeta la honestidad. Claro. Si tú eres honesto y tienes un producto honesto, la gente va a respetar eso y como quiera tal consumir. Eso que dices es bien importante porque creo que lo que acaba pagando a la gente de consumir algo o alguien es la hipocresía. Cuando te das cuenta de que, ay, este güey nada más me está hablando porque le quiere ganar lana, eso es, ah, qué mierda. si sabes que una persona es de cierta forma, aunque no sea, aunque no sea la misma forma de la que tú eres, si sabes que realmente la persona se está hablando honestamente, lo vas a respetar. Claro. Y a mí, por ejemplo, yo sigo mucho la UFC y hay un güey que se llama Chell Sonnen que era, él es un peleador ya retirado, pero es un güey muy intelectual y está muy cabrón y el güey siempre fue el malo. Ok. Y tiene un video que se llama El arte de ser un malo y te dice precisamente que un buen malo tiene, o sea, un malo chido, un malo relacionable tiene que tener un código, que no tiene que ser el código social, de hecho, no es el código social, pero es un código personal que tú lo conoces y sabes que lo va a cumplir. Entonces, aunque no sea el mismo código que tú dices de que, güey, respeto a ese vato porque está haciendo sus convicciones. Cuando una marca que tiene eso bien establecido dices, ah, qué chido, a lo mejor no es como yo, pero lo respeto, güey. Exacto. El Joker, por ejemplo. El Joker es un asesino, es un psicópata, ¿verdad? Pero, güey, lo admiramos, inclusive. También se llama Dexter, que es un asesino serial, es lo mismo, es un güey que dices de que, pues, ya no mataría a raza, pero, pues, Pero veo tu serie. Está actuando bajo sus propias convicciones y el güey no es un hipócrita. Totalmente. Sí, me gusta eso de que las marcas no sean hipócritas. La hipocresía es más peligrosa que el tener una postura firme. O sea, yo creo que yo le diría a las marcas Be Bold, güey. Be Bold, sobre todo ahorita. ¿Has pensado en sacar algún otro producto aparte de un libro? ¿Qué planes a futuro tienes, güey? Hijo, güey, o sea, últimamente he estado viendo cómo crecer mi plataforma. Yo siento que ahorita como mi descubrimiento es YouTube, voy a, estoy destinando mucho de mi artillería a YouTube, a la creación de YouTube. A uno de mis proyectos que va a ser para mí disruptivo, que me va a poner fuera de mi zona de confort, estamos planeando una especie de retiro. Una especie de retiro. Entonces, imagínate, ponte a pensar en qué podríamos hacer con un retiro. Yo no estoy seguro si va a ser un retiro unisex. Podría ser un retiro para mujeres, para mujeres solteras, para mujeres a lo mejor que han pasado por malos amores. Pero quiero crear una experiencia tremenda en una playa, rentar un hotel completo, llevarme a muchas mujeres y tener un proceso ahí, ¿verdad? Donde yo, obviamente, ofrezca mi conferencia, pero también traiga gente experta. O sea, con la humildad de decir, güey, yo no sé todo, ¿verdad? Voy a traerte gente que te va a construir esta experiencia, pero ese es un proyecto que queremos hacer y a gran escala quiero llevar mi concepto también a la televisión. Estamos viendo cómo crecer la parte de televisión y crecer la parte de radio. Mucha gente me dice, güey, ¿por qué? Si se va creciendo en las redes sociales. Yo todavía sigo teniendo como la percepción de que estar en todos lados para mi concepto suma, güey. Porque yo tengo un mensaje tan global, o sea, que conecta con gente de cualquier estrato social, que conecta con gente que yo sí necesito estar en todos lados. Si me explico, yo sí necesito todavía los medios tradicionales. Entonces, quiero darles un poquito más de fuego y llevar toda la plataforma un poquito más alto. Sí, también, aunque estés orientado a un nicho, tu mensaje tiene que tener algo que te hace relacionable con cualquier persona. Que creo que lo tuyo es, a fin de cuentas, estás inspirando a la gente que confía en sí mismo, a que se haga responsable por sus decisiones, a que tenga amor propio, Exactamente. Que eso me pasó con Creativo. Yo Creativo lo escribí desde un punto de vista de que, bueno, le voy a hablar a la persona que se quiere dedicar a vivir su arte. Y mis papás lo leyeron y me dijeron, me gustó mucho porque estás inspirando la confianza en ti mismo. O sea, esta mentalidad de onda punk rock de, güey, tú lo puedes hacer solo necesitas intermediarios. Creo que eso lo puedes a lo mejor escalar a una audiencia más grande que un nicho, ¿no? Sí, definitivo. Yo quiero ser como un referente. O sea, más que un personaje, quiero ser un referente que la gente cuando hable de algo de estos temas diga, ah, como lo que dice Jorge Lozano. ¿Sí me explico? Entonces, por eso he construido frases icónicas, he conceptualizado esto. Que ese es el gran reto, güey. O sea, cuando tienes un mensaje, tienes que conceptualizarlo para que pueda ser digerido. Entonces, yo he trabajado mucho en conceptualizar esto y quiero ser ese referente que este concepto sea global, ¿verdad? ¿Qué tanto te ayuda a escribir en esa conceptualización o qué tanto es? Porque hay gente que nada más improvisa y hay gente que escribe. Yo soy de los que escriben porque me ayuda mucho a estructurar. Yo soy totalmente de escritura. Totalmente. Me has dicho el creativo pasado que escribías un artículo o hubo un tiempo que escribías un artículo día al día, ¿no? Sí, eso me dio muchísimo músculo. Te acayo, cabrón. Muchísimo músculo. Fíjate que hace poco estaba escuchando una entrevista con Franco Escamilla, güey, que me llamó mucho la atención, que la hizo este Diego Barrazas de Dementes. Me llamó mucho la atención porque decía Franco que él aplica una sesión que se llama La Mesa Reñoña, que pone a todos sus comediantes ahí y ponen a interactuar, ¿verdad? Está cabrón ese programa. Tú lo siguen. Sí, millones de views tiene. Hace, hace, la semana pasada vino La Mole que sale en La Mesa Reñoña y yo le dije que yo siempre que llegan paquetes de Amazon a mi colonia, voy a la caseta a recogerlo y siempre está viendo La Mesa Reñoña. Le dije, no te reconocieron y me dice, sí, güey. Está cabrón, güey. Está que el alcance de ese programa está muy cabrón. Es increíble, güey, porque yo por eso respeto tanto a Franco Escamilla porque es un cuate que sabe, güey, que es un cuate que sabe tejer los hilos. Entonces este hombre dice que instituyó La Mesa Reñoña para darle una oportunidad a sus comediantes de practicar el hablar en público, güey. Totalmente. Porque a fin de cuentas la hora de escenario es limitada, güey. Entonces tú necesitas ponerlos en una situación de adrenalina a gente que no está todo el tiempo en el escenario ni a cuadro para que se suelten, ¿verdad? Entonces se me hace muy parecido a lo que estamos diciendo el día de hoy. Para mí ese fue el entrenamiento. Yo tuve que, cuando entré a televisión, tuve que escribir una sección diaria de motivación al día, güey. Durante dos años me hizo músculo. El día de hoy mis beats son de cinco líneas, pero les dedico la artesanía, la adicción, el timing, todo eso te lo da la práctica. Entonces yo por eso le digo a la gente que quiere empezar un proceso, así como este, como el nuestro, que no desacrediten, no subestimen el poder de una buena práctica. Totalmente. Hay un capítulo en un nuevo libro porque a mí el hábito que más me ha ayudado en esto es escribir, güey. Porque escribir, Tim Ferriss tiene un video muy bueno que dice que escribir te permite congelar tus pensamientos en un papel y ver los hoyos, ver las redundancias, ver los huecos y eso a su vez te hace mejor al verbalizarlo y al compartirlo con más personas. Hay un libro, digo, hay un capítulo en un nuevo libro que se llama Escribir es el cardio de la creatividad porque independientemente de lo que te dediques escribir es una práctica que te va a ayudar a verbalizar mejor las cosas que estás haciendo. ¿Por qué? Pues porque te va a armar de mejores argumentos y aunque seas comediante, aunque seas locutor, aunque seas lo que tú quieras, el tener estructurado lo que quieres decir te va a ayudar a expresarlo mejor y a su vez a convencer a más gente, güey. Definitivamente. Yo estoy 100% de acuerdo con eso y cuando ves los resultados de ese cardio, de ese ejercicio dices, madre, vale la pena. Pues bueno, güey, creo que con esto terminamos. ¿A dónde podemos mandar a la gente, güey? Digo, tu YouTube. Claro. Está en Jorge Lozano H. Jorge Lozano H. Conferencias en YouTube, en Facebook también y en Instagram es donde más cercano tengo la comunicación. Arroba Jorge Lozano H. Instagram y Twitter. Pues ya está, güey. Algo más que quieras decir a ver, hermano. Se nos olvidó compartir. Agradecido y espero estar regresando contigo año con año para ver cómo este proceso creativo va evolucionando y te felicito por este espacio donde de verdad siento que yo puedo ser yo mismo y no te está hablando el personaje, te está hablando la persona. Entonces, pues la verdad, es una catarsis, güey, que no puedes encontrar en ninguna otra experiencia de entrevista, güey. Yo creo que es un acierto haberle puesto creativo porque sacas al artista del canvas y lo pones a analizar su propia vida. Está muy chico. Sí, es lo suficientemente genérico para que aplique para cualquier. Que me tiran mucho de, güey, creativo es el nombre menos creativo, pero es esta, o sea, me gusta que sea así, güey. Me gusta que sea tan moldeable y de hecho también me dicen mucho de que el logo creativo es el logo de Supreme y la premisa detrás de eso es que la neta la forma no me importa, lo que importa es el fondo, el fondo del programa que es lo que estamos haciendo ahorita es lo importante. El día de mañana el creativo puede tener otra tipografía, otra forma, pero no importa eso, güey. Nada más es cómo presentar a la moda el fondo que estamos haciendo. Claro, y me encanta que toma vida propia. Es lo que me gusta de la duración también de este programa. Para la gente que lo está viendo, gracias por quedarse hasta este punto. Sí. Me encanta que los primeros cinco minutos empieces con tapujos, güey, pero después de cinco, diez minutos, después de ya una hora, ya eres tú hablando. Ya eres tú, ya no hay nada ahí afuera, ya no hay layers de falsedad. No, pues muchas gracias por darte la vuelta, güey. Tienes la puerta abierta, la armamos pronto. Este, no tiene que pasar un año, lo podemos armar en seis meses, güey. Así será, vas a ver. Y, pues, a todos los que nos vieron o escucharon, muchísimas gracias por ver o escuchar este capítulo creativo. Nos vemos en el siguiente episodio y que estén bien, les mandamos un abrazo. Sorry. Ya está. Salud chingón, hermano. Chingón, güey.